¡Suscríbete al canal! 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 allá. Ahora, puede ser un negocio es tentador para que algún club, igual habrá que tomar una decisión conjunta, ¿no? El país te pedirá cuarentena o no te pedirá cuarentena. Pero digo, qué tentador encerrar a Messi cinco días y con esa excusa no te lo presto más. ¿No? Es una carta que le queda picando a los clubes. Los aplico cinco días, me lo pierdo contra el Elche y después no lo entrego más. Hasta ahora, lo único que hay es esta recomendación de la FIFA. Ningún club abrió la boca. Así que, lo que estaban en Colombia eran alertas por esta situación a partir de... Sergio, vos decís, no lo entrego más. Lo que pasa es que ahora tenés esta fecha eliminatoria y después, ¿cuándo tendremos la próxima? Digamos, hay que ver si esto que dice FIFA ahora, hasta cuando rige. Pero ya la próxima, zafo. El 12 de noviembre, el 12 de noviembre, vuelve a... Zafo a noviembre y volverás en marzo. Y después veremos, claro. Y después veremos. Bueno, la cuestión es que aquí está la situación y lo que provocó mucha sorpresa en Colombia es que no convocaron a Borré. No convocaron a Borré. El seleccionado colombiano que ayer hablábamos con Toni, tiene tantos centros delanteros, tantos centros delanteros, por lo menos que se destacan en Europa, Caso Falcao, Dúñez Zapata, Muriel, Morelos. Aquí está la selección colombiana, con muchos conocidos, Ospina, Montero, el arquero que quería independiente, Camilo Vargas. Después, entre los defensores, Jerry Mina, Davinson Sánchez, que juega en el Tottenham, Cuadrado, de la Juventus. Fabra, el argentino, que va a llegar con algunos kilos de más. Entre los mediocampistas están muchos conocidos, conocidos como Mateo Zuribe, Campuzano, Barrios, que jugó por acá, alguno más, él le va, Jefferson Lerma, Jairon Moreno, que para mí es la gran figura del fútbol colombiano, que juega en el León de México. Volante por la izquierda, que en México juega de marcador lateral. Él es el que le robó el puesto de mediocampista a James, que ahora está considerado como delantero. En algún momento se entendió que la mitad de la cancha de Colombia era Cuadrado, Barrios y James. James, bueno, Jairon lo desplazó. Y James va a pelear un puesto en el ataque con Morelos, García, Zapata, Muriel y Díaz. Los cuatro del medio, Morelos, García, Zapata y Muriel, son centros delanteros, aunque Muriel a veces entra como extremo en el Atalanta. El extremo derecho va a ser James y el extremo izquierdo es Luis Díaz. No convocó a Charac, que seguramente los norteamericanos no se lo quisieron dar, y tampoco a Vergara al extremo de América, que también es muy bueno, porque tiene COVID. Y tampoco está Villa, como se pueden imaginar. Pero a mí me sorprende que no esté Borré. Ayer Juan nos contaba, como información de River, que River no dio un parte médico sobre Borré. Porque dicen que era el partido con San Pablo, yo no lo advertí. Él salió algo contracturado, pidió el cambio, no recuerdo bien ese momento. Y entonces se esperó la lista de lesionados de River y no estaba Borré. Ayer quedó la incógnita, porque la lista la dio esta mañana, Queiroz. Pero ya la mujer de la esposa, la periodista de Borré, nos había dicho, yo ese pedacito se los mandé a los colombianos, que ella no sabía si me iban a convocar a Borré, que ella creía que, porque tenía pocos partidos, Borré, por allí no lo convocaba. O sea que Campuzano, Fabra y alguien más también tienen pocos partidos, porque juegan acá en la Argentina, tienen la misma cantidad de partidos que Borré y fueron convocados. Y el otro que no está convocado es Cardona. Cardona, no está convocado. Desde hace mucho tiempo Cardona no tiene un lugar en el seleccionado colombiano. Hay una jugada, Fernando, hay una jugada en el arranque del segundo tiempo, ahora me estoy acordando, que Borré hace como un gesto de molestia y creo que en la transmisión lo mencionan. Es en el arranque del segundo tiempo porque ataca hacia la derecha de la pantalla y hay un gesto de Borré como una molestia o algún percance físico. No sé si después le quedó, si al enfriarse le empezó a doler. La verdad es que no lo seguí el caso. Ahí es donde queda el interrogante. Si Borré tiene alguna dificultad y la comunicó y entonces le dijeron mejor quedate o ya ellos tenían el anticipo que no iba a ser convocado pero causó sorpresa que el goleador de River, el de los goles siempre importantes, una figura que no se pudo a firmar en la selección colombiana y que estaba en un buen momento no fuera convocado para estos partidos. Suelen con Chile. ¿Qué te dicen los colegas colombianos? ¿Ellos también están sorprendidos? Todo el mundo sorprendido. Primero, la cercanía. Segundo, que River les llega todos los días a ellos. Consumen mucho el fútbol de Argentina. Que un colombiano se destaque. Fabra, Campuzano, Villa, los pone muy contentos, los pone muy felices. Más, hasta se animaban algunos en Colombia a partir de los momentos que jugó Cardona que también lo convocaran a Cardona. Borré era un indiscutido. Borré, en la lista, primero Borré y después los demás. Que no lo convoquen a Borré, bueno, está provocando más de un comentario por allá, pero bueno, sabremos finalmente si Juan nos puede informar algo, si hay algún parte médico de River, si el propio Borré llega a decir algo, si es que o es una decisión únicamente técnica, táctica, por parte de Queiroz, que la verdad nunca tuvo debilidad por Borré, nunca tuvo debilidad por Borré. Los delanteros de Colombia han sido Muriel, Falcao, Duván Zapata, Morelos, pero nunca, nunca Borré. Borré, sí, fue convocado por algún amistoso hace poco, jugó un tiempo, pero aquí hace méritos como para que lo lleven. Pero bueno, es una sorpresa porque Borré es la gran figura de River y que no lo convoquen para su seleccionado no obligue a investigar. Está lesionado, está bien. No lo quiere, bueno, entonces ahí empieza a jugar futbolísticamente uno, lo que pasa es que son muchos los nueves que tiene Colombia. Claro, Fernando, y hay que decir... Pero sí, Duván Zapata está en un momento esplendoroso. Sí, hay que decir que Borré, siendo un grandísimo jugador, es de esos jugadores que parece que pasan examen cada domingo, ¿no? Porque no es un jugador dotado de un talento innato, es un jugador hecho a sí mismo, que se lo ha trabajado mucho y parece, como decía creo que la Regina el otro día o el Bambino, que si no marca ha hecho un partido gris, ¿no? Porque no es de esos jugadores que te baja al centro del campo, te abre a banda, es un luchador nato, un bregador. Sí, él abre caminos así como convierte goles. A mí me gusta, a mí me gusta. Sí, a mí me ha convencido. ¿Cuál es el tema? Que como dice Sergio, está Duván Zapata que está haciendo muchos goles. Muriel en el Atalanta juega como extremo porque no tiene a Zapata, pero el puesto original de Muriel es nueve. Acá lo convocan para mí para jugar como extremo, ¿sí? Porque el otro extremo va a ser James. James, Zapata y Muriel para mí es la delantera de Colombia. Pero además... Y el Fernando que ha sido galardonado, bueno, ha sido nominado al jugador del mes que es un galardón de cierto estatus en Inglaterra y junto con otros siete jugadores entre los que están Mané, Harry Kane, Jamie Vardy, nominado en su primer mes en la Premier League a jugador del mes de la Premier. Es decir, estamos bien con James. Igual creo que por méritos antecedentes y ser el capitán el que va a jugar de entrada es Falcao, ¿sí? No va a jugar... Yo creo que la delantera tiene que ser Muriel, Zapata, James, yo creo que Falcao le gana a Dubán porque, bueno, tiene pergaminos, es de esos jugadores que tiene una voz. Ah, cuando hablemos de la voz quiero decir algo de Pogba. Bueno, listo, terminemos con el tema de Colombia porque si no nos metemos en un tema que parece que le interesa a los colombianos pero le interesa al de River porque Borrell no está. No, yo me pregunto hablando de nueve, ¿quién tiene que ser el nueve de Boca? ¿Quién tiene que ser el nueve de Boca? Porque Boca juega bien no juega mal pero lo que tiene Boca es un déficit de gol impresionante. Un déficit de gol impresionante. Si no lo salva Salvio, ¿sí? Si no lo salva Salvio, ¿quién hace goles ahí? ¿Quién hace goles? Bueno, tendrá una chance de Guanchope ahora que está mejor, que está bien. No sé qué puede ser. Porque Guanchope, ustedes saben que es resistido en Boca. Sí, nos gusta unos pocos Guanchope. En definitiva, claro, ¿por qué? Porque no tiene el estilo, porque no tiene la manera, porque, bueno, a Palermo se lo tuvieron que comer sin estilo y con su forma también. A mí me parece que Guanchope, el día que entre, como coincidíamos con el bambino, vos jugás, errás, aumentés, pero vos jugás, jugás. Un centro delantero de ese tipo lo que necesita es confianza. Y después de haber, ustedes vieron el, ayer se lo contaba a Toni y a la audiencia, ustedes vieron el documental de cómo Francia construyó el equipo para ser campeón del mundo. Había visto hace mucho. ¿Lo viste? Bueno. Ayer vi el primer capítulo, Fernando. Bueno, este, hay voces apagadas dentro de ese equipo, este, el caso Barán, que parece que es un muchacho siempre cuidadoso, Lloris, el arquero, que también, cada palabra, pero el que tiene la voz de mando ahí es Pogba. Pogba, que es ese muchacho que uno dice es indolente, que lo quiere matar como compañero porque no corre. El peso que ya lo van a ver en el transcurrir del documental, el peso que tiene ese tipo en el vestuario. Y otra cosa, otro mito que se rompe con ese documental, firman en el entretiempo. Firman en el entretiempo qué es lo que le dice el entrenador a los jugadores. ¿Sí? Y además, cómo por encima del entrenador que está hablando los jugadores hay gritos de aliento porque va diciéndole permanentemente nosotros no podemos perder, somos los mejores, le vamos a ganar, vamos por ello, dale que va. y la arenga final antes es emocionante, antes de salir a la cancha para el partido con Croacia es emocionante. Yo ayer pedía que más allá del pedido me estaba acordando de algo solamente para hacer un poquito de lío porque viene muy tranquilo todo hoy, ¿no? Entonces, digo, de la arenga de Almeida el día que se comió 17, no me acuerdo cuánto se le hicieron. No, pero no era de ese día. Ah, bueno, pero va. Una decisión tendenciosa de este programa. No, porque vos, por supuesto, The Jam, en el entretiempo, son varios los entretiempos que se muestran, de un vestuario tranquilo con jugadores que escuchan mientras se arreglan el calzado, la media o son atendidos por alguna dolencia, The Jam en pantalón y camisa, las charlas tácticas The Jam las da de traje, ¿sí? Bien. Mientras The Jam hace esas consideraciones tácticas, Antoine, vos esto, al otro tal cosa, al otro tal otra, los jugadores se alientan permanentemente en un mundo de respeto que parece raro, pero claro, está construido en los primeros capítulos ese mundo de respeto. No, lo que pedí ayer yo, más allá de lo que voy a pedir en estos días que no digo que llegue con la bandera blanca de rendición Messi a la concentración del seleccionado, creo que tiene que venir con el mismo espíritu que ha expresado en estos días para el Barcelona, en paz y unidad. Vengo a entregarme, soy uno más de todos ustedes, creo que ese tiene que ser el mensaje de Messi, basta de sus tutorías, de sus caprichos, de sus amiguismos, basta de todo eso, ¿no? Volver a recuperar como lo ve uno en esta serie, el presidente está permanentemente con ellos, el presidente de la federación, más, interrumpe una comida, la comida es en un rectángulo donde están los 23 enfrentados, ¿sí? No son mesitas en las que acá están los amigos del campeón y después todos los demás desparramados. El presidente hasta habla interrumpiendo una comida y dice una determinada cosa que tiene que ver con lo... Pero Deschamps también interrumpe esas comidas para hablar y decir y ayer yo contaba la anécdota que jugaban al tenis de mesa, ¿sí? En el que había seis dando vueltas jugando al tenis de mesa. Divertido. Pasaban y jugaban, el que se equivocaba salía, quedaban cinco, quedaban cuatro, quedaban tres y Deschamps se para en un momento determinado, los mira y le dice ¿qué están haciendo? ¿Pero qué están haciendo? Entonces se quedan todos, todos pasmados. Y si ustedes no saben que se pueden desgarrar, que así no se puede, nos estamos cuidando como locos y ustedes jugando alrededor de la mesa, ¿quieren jugar al tenis de mesa? Uno contra uno, ¿se terminó? ¿Qué les pasa? Y todos en silencio, uno contra uno y el tipo se va y lo mira y le dice ¿me entendieron, no? Bueno, ahí, se terminó. Pero todo se había creado en un clima desde el primer día, se ve que se quieren mucho, ya habían, ellos venían de un traspié que era haber perdido contra Portugal la Copa de Europa, ¿sí? Que se cuenta después en el final, toda esa historia, un grupo muy unido entre blancos y negros, una unión muy, 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 muy querida de Griezmann con Pogba, muy, muy, donde van, van los dos, Griezmann, un tipo absolutamente divertido. No, entonces yo decía, Messi llega y dice lo que dijo allá, lo dice acá. Y Scaloni dice, muchachos, están acá los 23, vamos a proyectar esto, no vamos a perder nada más que dos horas. Así se sale campeón del mundo. Lo que ustedes no supieron hacer y yo tampoco, en Rusia, ¿sí? Porque yo me daba cuenta de esto. Mientras los franceses armaban con amistad y respeto el camino a la victoria, nosotros nos agarramos de los pelos en la concentración argentina. Entonces decimos, mirá, para ser campeón del mundo hay que hacer esto, ¿sí? Con todas nuestras diferencias, hasta explicándole al entrenador alguna cosa, hasta rebatiéndole alguna cosa, hasta haciendo alguna jodita entre ellos, pero siempre dentro de un ambiente de muchísimo respeto. ¿Se acuerdan lo que éramos nosotros? Éramos un loquero, un loquero éramos nosotros, sí, bien. Veamos esto. Así se ha cambiado el mundo. Es que Fernando, Deschamps deja muy claro, perdona Claudio, en la primera reunión en Clairefontaine, en la sede de la selección francesa, que había elegido a los 23 componentes de la selección de forma individual, de forma muy puntual, muy metódica, después de un gran estudio, por su talento futbolístico y sobre todo humano. Eso lo deja muy claro en esa primera charla, muy solemne, diciendo, confío en vosotros, va a ser una concentración larga y uno así se explica por qué no va Benzema, que si bien parece una muy buena persona, muy normal, parece que hubiese podido romper el ecosistema en esa selección francesa que, como dices, es fino, 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 se llevan todo genial. Lo más difícil de emular, porque no está mal copiar siempre lo bueno, quizás esto que hizo Francia es la arenga, digamos, el discurso del presidente. No lo veo al comandante Chiquitapia después de los ravioles con salsa rosa y antes del flanco dulce de leche haciendo una locución y tratando, digo, hay diferencias, Fernández, me parece, Fernando, que no podemos de ninguna manera. Este señor no es de un gran porte, es más bien retacón, pero él interrumpe en un momento para decir algo que, por supuesto, los franceses viven y nosotros no, que es la diferencia racial, porque él expresa, dice, yo les quiero agradecer todo lo que han hecho hasta acá, creo que ya habían clasificado para los finales, si a nosotros le decíamos que íbamos a llegar entre los cuatro, la verdad que no, ya nos dábamos por hecho, pero bueno, ahora vamos por más, pero quiero decirles que lo importante, y ahí creo que era un mensaje por el racismo, por todo lo que se dijo de aquel primer campeón francés, ¿se acuerdan? del equipo de Desaili, que no los, que muchos franceses no los tomaban como tal porque eran inmigrantes o hijos de inmigrantes y que había diferencias, las mismas que hace poco denunció Hebra, que él les agradecía que fueran tan unidos porque en toda Francia se festejaba esta clasificación a las semifinales y lo que ondeaba en toda Francia era la bandera francesa, entonces eso quería trasladarlo para mantener la unidad del grupo, para que no hubiera diferencias, esas diferencias que nosotros vimos cuando mostramos la foto de Hollande, el presidente francés que hizo poner a los blancos al lado de él y a los negros lo mandó arriba de todo, pero bueno, para mí dejó un montón de enseñanzas, por supuesto para nuestro seleccionado que ha sido un aquelarre inclusive en la Copa América y para muchos grupos que a veces no salen porque en definitiva también podés perder haciendo todo eso, lo importante es que, y no quiero entrar en ninguna polémica, que lograron el triunfo, que ganaron, que ganaron. Igual, Fernando, hay una diferencia sustancial que tiene que ver con el respeto que genera el entrenador. Vos siempre hablás de una jerarquía y de una cadena de mando que hay que respetar, pero también hay que tomar en cuenta que esa cadena de mando es más fácil de respetar cuando quienes ocupan esos lugares de la cadena de mando a vos te generan un respeto por peso específico, digamos. Los jugadores lo sabemos bien, los jugadores son bichos, siempre han sido bichos y cuando el entrenador te genera un respeto no por ser el entrenador, no por tener el buzo que acá dice DT, sino por trayectoria, por conocimiento, por charlas individuales y no solamente por el temor a no ser convocado en la próxima, que casi es lo único que rige muchas veces el devenir de entrenador en el entrenador. Si no parte desde la conducción, hablo de Scaloni y de su falta de pergamino, si querés, o de su falta de peso específico, no es que lo quiera tachar, pero si lo comparo con Deschamps, la pucha. Bueno, el francés tiene que decir parada. Lo que destacamos es que Deschamps había levantado la copa del 98, fue el capitán del 95. ¿Qué te parece? La otra es que jugó en la Juve en un momento determinado en el documental hay un amistoso entre italianos y franceses antes de ir a la Copa de Rusia y vemos cómo lo recibe la prensa italiana a Deschamps. Un gran respeto. Los jugadores ya lo conocían de la Copa de Europa. Tiene pergaminos. Un tipo que cuando entra a la cancha, van a ver en el entrenamiento, toca la pelota como los jugadores porque jugó muy bien Deschamps como volante. Sabe lo que es, aunque tenga 50, 60 años, sabe lo que es jugar. Dos Copas de Europa tiene Deschamps como jugador, con el Marsella y con la Juve. Pero además, esto, ya está, Escaloni está para nosotros, ya está, ya está. Es el entrenador. Ojalá que se gane el respeto por parte de jugadores, inclusive los jóvenes jugadores del seleccionado argentino son más que él. Escaloni no fue nadie en el fútbol, nadie, a ver, una exageración. Escaloni fue un jugador de menor rango, de menor rango. Es difícil pararse delante de un grupo con autoridad si vos no tuviste muchas cosas para contar de tu carrera. Sos impuesto por encima de grandes entrenadores argentinos que andan por ahí que no quieren ni Martino ni Simeone ni Bielsa. Ya te doy. Entonces, como ya está establecido esto, esto va a ser así, Tapia, Escaloni y Messi, hay que pedirle a los jugadores que lo respeten igual a Escaloni, que lo respeten igual, que lo respeten igual. Bueno, se lo van, ¿por qué lo tienen que respetar? Porque es el entrenador, ya está, designado irregularmente por presión porque es amigo de aquel o no, tampoco es un negado, no es un negado, es un tipo que jugó al fútbol y jugó con los mejores. Entonces, si él advierte que tiene un grupo de jugadores piolas, aunque tenga algunas flaquezas este equipo, especialmente en el sector defensivo, y todos juntos, sin hacer quilombo, sin pelearse, sin buscar que se proteja a una parte sobre otra, logra que lo respeten, entonces estamos fenómenos, estamos fenómenos porque la Argentina entrará en un círculo virtuoso y si entra en ese círculo virtuoso, la Argentina en Sudamérica está para competir con cualquiera. Ahora, después cuando vamos allá al mundo, qué sé yo, a veces se nos dificulta, pero queda claro lo que dice Sergio, hay un respeto en la cadena y a Scaloni por ahí, ¿qué le puede decir Scaloni a Messi? ¿Qué le puede decir Scaloni a Messi? Messi vivió todo, 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 los más grandes éxitos, las más grandes frustraciones, es considerado para todos el mejor jugador del mundo, entonces, vos te plantás ante él y bueno, ahí está en Messi, ahí está en Messi, hace el esfuerzo para decir, yo lo voy a respetar porque es el entrenador y si hay en algún momento alguna cosa, si hay en algún momento alguna cosa que tengo que decirla, lo haré en la intimidad, no como hacía Mascherano con Sampaoli pidiendo que todas las cámaras que estén juntas, los voy a llamar al baño y les voy a decir, escúchame, ya veis que estamos para la mierda, tenemos que hacer esto y tenemos que hacer aquello y nada más y después se va a la habitación y se terminó, uno más, como son ellos, una vez que estaban alineados en un autocine, cada vez que Decham daba la charla, no volaba una mosca, no volaba una mosca, una mosca, bien, perdón Claudio. No, por favor, digo, la clave está más en Messi que en Scaloni, como estaba más en Shinobi y los muchachos de la generación dorada que en Mañana, en Julio Lamas o en el Oveja Hernández que ninguno jugó al básquetbol y mucho menos en el alto rendimiento, que ninguno fue un crack, no llegaron ni a los talones, pero que los respetan porque si están ahí es porque saben y porque además supieron mantener su lugar, ¿sí? Como decís vos, Scaloni no le va a decir a Messi lo que tiene que hacer en el uno a uno, como, pero sí podés de alguna manera poner los lineamientos de qué se selecciona, dónde vamos, cuál es, cuál es la idea de juego, cuál es el rol que pretendo para vos, Leo, en condición de capitán del equipo, etcétera, etcétera. Y ahí es cuando se gana el respeto. Me parece que pasa mucho más por los jugadores y en este caso por los líderes del plantel de respetar a un tipo que, como decimos y ya discutimos mucho de esto, está ahí hoy Scaloni, ya está. No importa lo que fue, cómo llegó, hoy es el técnico de la selección nacional, todo se supone que quieren lo mismo, que es hacer el mejor papel posible, tratar de ganar, de salir campeón del mundo. Entonces, el respeto que vaya de los jugadores para con el entrenador es fundamental. Hay dos elementos que no juegan en este documental de la selección francesa. Uno es el periodismo y otro es ese mundo que se arrima, el de la amistad fácil, el de los empresarios, el de los periodistas que son amigos, no están contaminados. Ellos mantienen un aislamiento, por lo menos lo que se muestra, un aislamiento que les permite, si tienen dificultades, charlarlos entre ellos. Si se tienen que divertir, divertirse entre ellos. Los de afuera realmente son de palo. Nosotros sabemos que acá hay muchos periodistas, quiero incluir a los periodistas primero, después allegados y algunos representantes que influyen mucho, mucho. Algunos para desecretar a otros periodistas llenándole la cabeza al jugador y diciéndole no sabés las cosas que dicen de vos acá. Terrible. ¿Para qué? Para conseguir los beneficios de esa amistad provocando esa estúpida reacción por parte del jugador que inmediatamente divide al periodismo entre amigos y enemigos. Amigos y enemigos. Si los jugadores argentinos pudieran aislarse de todo ese grupo de bobalicones que están ahí nada más que para chuparles las medias y para decirle todo que sí sería extraordinario y si pudieran por una vez en ningún momento se ve hay un momento que hacen un asado hay un asado en ningún momento se ve que está el padre de tal jugador que es el cocinero el tío de otro jugador que trae la bebida que llegan todos los familiares y le dan besos a todos los jugadores el día de recreación no, no aparece eso no aparece es un conjunto que se aisló durante 60 días van a saber cuántos y dijeron entramos en esta cápsula vamos por este objetivo salimos de acá campeones del mundo que no nos contamina el resto y creo que en la argentina muchas veces hasta por fanatismo por esa adhesión uno llega el hincha llega se cuelga del alambrado y hay de seis y después hay muchos familiares que dicen no podemos entrar no hay una jornada de mate hoy como pasaba antes había mateadas en la selección argentina se tiraban en el campo de juego un grupo familiar por acá otro grupo familiar por allá son cinco días los que van a estar acá o menos tres porque después se van a Bolivia tres días no lo jodan ni el periodismo chupanme la media conferencia de prensa conferencia de prensa no hay ningún problema ninguno se queda para decirle a Messi no te voy a contar este dijo tal cosa entonces le hinchan la cabeza así las pelotas así terrible bueno pero quiero decir dos cosas Fernando claro es deseable lo que vos decís primero hay que convivir con la realidad la realidad que vos describís es así y hay periodistas hay colegas que han logrado sostener su trabajo gracias a eso entre otras cosas porque hay empresas periodísticas o gerentes periodísticos que valoran eso por sobre otras supuestas aptitudes que algunos tienen y otros no como cuestiones de expresión cuestiones éticas cuestiones de mirada del fútbol y 20 cosas esto es un valor en sí mismo es un valor de mercado el contacto con una estrella entonces hay que aceptar a mí también me parece insólito pero hay periodistas que han construido su carrera a partir de eso entonces es un valor de mercado la otra cosa que digo esto no te va a gustar tanto ya lo hemos discutido a mí me parece que en toda organización hay distintos tipos de trabajadores y cuando a vos te toca un trabajador que es el que hace la diferencia requiere un trato especial obviamente además de requerir un trato especial tiene obligaciones que tiene que cumplir y tiene que ubicarse en el rol de trabajador especial que es ni hablar pero yo creo que no Francia no tiene no tenía esa Francia campeona del mundo ningún Messi y Messi te obliga a ser ingenioso te obliga a ser creativo y te obliga a saber cuándo hay que usar la misma vara para todos y cuándo no y esto que puede parecer un sacrilegio yo creo que es básico para manejar para gestionar como se dice ahora grupos humanos o grupos de trabajo en los que tenés a uno que es diferente haciendo lo que hace no es el mejor jugando al truco no es el mejor tocando la guitarra es el mejor haciendo la actividad por la cual todos fueron convocados para un logro para un objetivo entonces yo creo que requiere una mirada especial y si el tipo te dice y ahí viene la gran discusión si el tipo te dice no no hay que formar así porque es inaceptable estamos todos de acuerdo pero si el tipo tiene una mirada del juego al que juega como ningún otro yo creo que esa mirada que el tipo tiene no puede ser soslayada y sería un sacrilegio de parte del entrenador perderse la mirada de ese tipo aún para terminar decidiendo lo que el entrenador tiene que decidir para eso está pero no es así que no se puede no se lo puede tratar a Messi como si fuera uno Sergio eso creo que siempre estuvo claro por decirlo en términos gruesos que Messi le diga a Scaloni o a Sampaoli en su momento no te parece que deberíamos jugar más por la izquierda que por la derecha por ejemplo bueno ok ahora che no que juegue abuelo que es amigo mío y no Iguain digo eso es lo que uno no acepta inaceptable es esa historia digamos vos no podés más allá de si existió si no existió todo ese debate pero digo eso es lo inadmisible es una línea muy finita por supuesto eso es ¿cómo no va a tener vos el mejor? hay un tema de si Tony de si Tony hoy he comido como vengo de comer ahora con alguien muy cercano a Andoni Subizarreta y me ha confirmado que Messi dicho por Subizarreta le puso las cosas muy difíciles al Tata Martino muy difíciles que esa declaración del Tata del otro día yo claro siempre he sido escéptico porque el preparador físico Paolo Rossi del Tata siempre dijo en su momento que había una unión absoluta entre Messi y el Tata y el cuerpo técnico bueno a mí me han dicho hoy que nada que la relación era muy arisca que Messi era muy difícil en el trato y que lo del Tata que contó el otro día Subizarreta que el Tata le decía Messi sabemos que me puedes echar así del Barça no hace falta que me lo demuestres todos los días era prácticamente una súplica y bueno me lo han contado he indagado bastante sobre este tema Messi fue puñetero con el Tata entonces entonces vamos a aceptar este que este equipo tiene algunos modos algunas mañas y que Scaloni en estas horas que estuvo concentrado hace como 10 días que está concentrado por su cuerpo técnico lo que ha hecho es porque esto también se solalla se solalla se solalla aquí se niega lo hace el comandante cada vez que hace declaraciones estoy hablando de Tapia muchos amigos del grupo y los propios integrantes del grupo que no existió el amiguismo en el seleccionado argentino y la verdad que negarlo es casi una estupidez porque uno le presenta una cantidad de pruebas después o hechos como este y les demuestra que eso pasó pero ya pasó ya pasó ya pasó ya pasó por eso digo que Messi llegue aquí no va a ser la misma declaración y llegue con otro espíritu sin decir una palabra pero que llegue con otro espíritu ya va a ser suficiente ¿por qué? porque Scaloni en estos 10 días allí para mí lo que debió hacer es ir recoger el ala del avión y ponerla en un lugar para reconstruirlo el motor del avión que estaba tirado a 200 metros y ponerlo en un lugar que corresponde la cabina que había quedado fuera de la autopista ir a buscarle y poner acá es decir el equipo argentino estalló en un momento determinado los motivos que sean los motivos que sean incompatibilidad con Scaloni el abuso de BKSS que realmente en serio se sintieron perjudicados en el último en la última Copa América que realmente vamos a suponer que realmente hubo una tendencia para jorbar a la Argentina el equipo argentino estalló 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 con aquel papelón en Rusia y estalló con palabras desubicadas y con gestos desubicados en la Copa América por ahí tenían todas las razones para hacerlo no era la manera no era la forma entonces como el equipo está descompuesto y está todo tirado por allá hay que recomponer esta situación hay que recomponerla el comandante es usted Scaloni no hay vuelta que darle usted es amigo de Messi y está ahí porque es amigo de Messi todo el mundo lo sabe en el ambiente todo el mundo lo sabe que Messi lo marcó como quien tenía que ser el entrenador aunque Scaloni se haga el boludo y diga que él no tiene nada que ver fenómeno si él para constituir su autoridad sobre el resto tiene que decir eso y que los argentinos lo veamos los argentinos no lo ven a Scaloni cuando los argentinos se referencian en la selección se referencian en Messi no en el entrenador pero si él tiene que reafirmar la autoridad diciéndole que tiene independencia de todos los integrantes de este equipo que lo demuestre que lo demuestre entonces tiene que juntar todas las partes que estaban tiradas a 200, 500 metros en las montañas fuera de la autopista recomponer el grupo y recomponer el grupo es recomponer la cadena de mando aunque no te guste Tapia aunque trastabille con la palabra en el momento que interrumpa el almuerzo y les quiera decir que él está enamorado de todos ellos y que van por la bandera argentina y todo lo demás y ellos todos en silencio escuchándolo y con respeto y con doble escalone vestido de traje con una camisa tranquilito diferenciándose del jugador yo soy el entrenador ellos son los jugadores eso es lo que demostraba de Jams el otro día vestido de traje impecable y los jugadores vestidos con ropa deportiva este todo el mundo en silencio todo el mundo en silencio se equivocó se equivocó listo se terminó ¿qué vas a hacer? lo tenemos que bancar después decidirá el cuerpo técnico de la selección los dirigentes la misma presa evaluar qué es lo que pasó pero si no volvemos a tener paz en la selección argentina reencontrarse con ese espíritu francés estamos liquidados si venimos otra vez con los caprichos con los amigos del campeón con las mateadas con la nota para este porque este es amigo nuestro y los otros no porque son todos enemigos y eso queda demostrado no vamos a ningún lado no solamente yo me diferencio me diferencio de una sola cosa lo que vos decís Fernando no me consta que sean amigos Messi y Scaloni no me consta a mí sí bien no, no a mí no me consta la verdad no me consta además te podría decir algo peor si querés que Messi bendijo la designación de Scaloni muy probablemente no me consta que sean amigos eso es solo un matiz no hace la cuestión que estás planteando con la que yo he conocido pero no me consta que sean amigos nada más este es un pequeño detalle los hechos lo van a demostrar pero yo te podría contar mil cosas pero no importa es parte de un mundo que uno conoce que uno sabe en el que le fue advirtiendo mirá que todo esto pasa todo esto es decir el primer tipo que utilizó este ¿cómo era la palabra? la autogestión fui yo 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 utilicé que este equipo se autogestionaba ¿sí? pero no porque era original mía sino porque alguien me dijo ¿sabés por qué me voy? porque se autogestionan ¿qué tengo que hacer yo en ese grupo? si digo almorzamos y ellos quieren jugar a la play y yo digo entrenamos y ellos quieren almorzar y yo digo vamos a dormir y ellos se quieren levantar ¿qué hago acá yo? ¿qué hago acá? se autogestionan Fernando me voy me voy listo perfecto este cuando se habló de aquello en plenas eliminatorias del año pasado o del campeonato pasado y durante el campeonato eran puñales y para colmo le salieron algunos partidos bien como aquel que los clasificó para una nueva ronda y ya en ese momento otra vez estaban montados arriba del pingo y se creían que eran los dueños del mundo yo digo humildad ¿viste? la pregunta esos jugadores en esa selección francesa comen en un rectángulo en un rectángulo en un rectángulo por supuesto que hay cabeceras en el rectángulo no quedaba otra cosa pero en las cabeceras no estaban los capos Pogba estaba en un costado y me di cuenta que Pogba es el tipo de más peso a la hora de hablar el tipo a la hora de resolver el que más peso tiene se ve que es Lloris que es el capitán porque el homenaje que le hacen a Papén que era el número 9 ¿se acuerdan? Jean-Pierre Papén de Allenda del Marsella que jugador cuando ganan semifinales o final entra Papén al vestuario porque acá vos sabés bueno lo voy a decir Burrucha que era el manager del seleccionado me contaba que había algunos jugadores que no lo reconocían que ni sabían quién era este difícil de creer no no es difícil de creer no no ya 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 Batistuta contó esto lo hizo público Batistuta que fue a saludar a los jugadores y había jugadores que no sabían quién era Batistuta increíble ellos todos todos los 23 jugadores hasta le hicieron una canción a Papén una canción a Papén que estaba conmovido vestido con traje que no sabía qué hacer y no salió campeón del mundo Papén ¿no? no salió campeón del mundo pero fue una figura que los dejó muy expuestos a todos los franceses en cuanto a lo que era la jerarquía del fútbol por el mundo y otra cosa el gran cariño que tenían por Kanté el jugador del Chelsea esa canción final cuando van a la final que cantan todos dirigida a un tipo que uno se da cuenta que es el más humilde de todos y el más laburante de todos laburó para todos tal vez así que le pasaban la mano por la frente y le decían no transpira este ni corre no transpira fíjate que no transpira no el documental es para empezar y después de las dos horas dejar porque es una enseñanza para millones de cosas bueno volvamos al 9 de Boca che que hacemos con el 9 de Boca y si probamos con Tevez ya está no 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 digo Tevez de verdad el 9 de Boca que deje la conducción que deje de hacer el SFER que sea la última puntada que administre sus energías porque Tevez la verdad que arranca unos primeros tiempos bárbaros y después naturalmente se va a ir quedando que le haga un lugar para un conductor que no sea él pero no hay no es el 9 de Boca hoy si es el 9 lo comparte con Soldano el 9 de Boca hoy tendría que decir que es Soldano el 9 clásico digamos es Soldano Tevez es un poco 9 un poco 9 y medio un poco 10 yo creo yo creo que no no hay dudas no hay dudas que si entra Guanchope sale Soldano Tevez sigue de segunda punta bueno claro es Guanchope por Soldano sobre todo Fernando que no estando Villa con el nuevo esquema del digamos 4-4-2 o 4-4-1-1 si querés es Tevez y Guanchope arriba con Salvio por un lado con el que sea por el otro lado con el doble 5 ahí con Capuzano y Paul ponele digo es eso Boca hoy así que me parece Guanchope es por Soldano está abierto el pase en la Argentina todavía sí bien Boca debe ir Boca debe ir y esto es una pregunta también para nuestros oyentes Boca debe ir en busca de un 9 solo quiero decir que yo no consigo ir a buscar un 9 tiene a Guanchope tiene a Bou está Soldano está Zárate en el banco está Cardona tiene jugadores montones para buscar con inteligencia obviamente Tevez para que el técnico arme con esos 6 o 7 jugadores 2 o 3 puestos de ataque a mí me cuesta a mí me cuesta pensar en un Boca titular en un 11 de gala como dice Toni en el que sea titular Guanchope y no juegue Zárate a mí no sé entiendo que habrá que estar en el día a día lo que ustedes quieran yo armar trataría de armar el equipo si mi carta de triunfo fue Guanchope antes tengo a Zárate pero bueno yo decía el otro día no puedo entender como estando Zárate en el plantel juega a Soldano eso yo lo decía más vale para Guanchope es insólito a los ojos del entrenador el Bambino Veira a ver en el tiempo el Bambino Veira fue elogiado por su manera de conducir los equipos y por algunos criticados como pasa con todos los entrenadores algunas cosas te gustaban y otras no lo que nadie le niega al Bambino es el ojo clínico que tiene ayer hicimos un repaso a la noche de las contrataciones que hizo en Boca en River en San Lorenzo y en Vélez como puso el ojo para elegir jugadores por ejemplo en Boca Córdoba Solano Bermúdez Samuel Serna Guillermo Palermo Puerto Vales algunos que me acuerdo en River Gutiérrez Ruggeri Centurión Funes más no pudo comprar para San Lorenzo a Francescoli porque San Lorenzo tenía 50 mil dólares menos que River pero él fue a buscar tres jugadores que no eran Francescoli fue a buscar a Navarro y a otros tres el cruzó a Uruguay y dijo me gustan estos tres pero vine emocionado por un jugador que es Francescoli y le dije antes que estos tres compren a Francescoli San Lorenzo hizo la negociación y River le ganó por 50 mil dólares que San Lorenzo no los tenía los marcaba los marcaba decía el Bambino a esto quiero llegar que el Bambino dice para mí que tiene un ojo clínico que Zárate puede jugar en lugar de Tevez que la función de Zárate es la misma de Tevez pero que los dos juntos que Tevez juegue de nueve no solo quería decir que un amigo en común que tenemos todos dice que Boca no tendría que salir a buscar un nueve porque Boca ya tiene el nueve tiene el nueve de diciembre lo cuento porque ya nos imaginamos quién es ya se imaginaron ya sabemos de dónde viene ya sabemos de dónde viene bueno para mí queda para mí queda ahí la polémica y la duda y en la medida en que Boca no convierta goles y puestos a confeccionar este puzzle Fernando perdona recordamos cuando Guardiola sacó a Messi de la banda para ponerlo como falso nueve aquel día en el Bernabéu Salvio que es el jugador que está en un estado de gracia realmente y el que hace la diferencia en Boca sacarlo de la banda y meterlo en la media punta o como falso nueve pero sacas lo que ya lograste y a quién pones por afuera digamos haciendo bien lo que está haciendo bien si no tienes ningún problema ver si Salvio te resuelve por adentro y ver quién te resuelve por afuera nuestros muchachos las chicas dicen Lucas Durán Tevez no es ni será nunca nueve por más goles que pueda ser busquen su trayectoria y encuentran en los equipos que jugó si él era el nueve no, no era Diego no compren más jugadores no tiren más la guita rompanse la cabeza con lo que tienen está bien Luis O dice O la Boquita necesita un central zurdo y un nueve de clase Zárate Guanchope Bow y Soldano son de medio pelo Diego Muñoz Boca necesita un nueve pero a quién puede traer Soldano con tal de jugar en Boca se sacrifica hace relevos y ayudas y se queda sin combustible para llegar al área para hacer goles bien bueno el nueve dice Jokar el nueve doce ¿sí? bien eso les va a quedar marcado para toda la vida pero a mí me parece que 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 si si ellos se convencen yo creo que no están convencidos ni Riquelme ni Russo ni ni hasta los hinchas se están convencidos que Guanchope puede ser el nueve y y le dan el campeonato que viene total es un campeonato que a Boca no le aporta nada serán diez once doce fechas vaya a saber cómo se juega si le dan todo el campeonato a Guanchope ya después tienen una etapa de Copa Libertadores porque esto se parará ahora o no va hasta fin de hasta fin de derecho hasta fin de de enero la copa sí convengamos Fernando convengamos que si le va a dar la nueve a Guanchope para ser justo tendría que arrancar por exigirle lo mismo que le exigía Russo a Soldano porque si no Guanchope entra con una ventaja enorme en la medida como bien dijo un oyente en la medida en la medida en que Guanchope te haga un gol por partido no le podés pedir lo mismo que hace Soldano bueno digo al revés quiero ver si te va a hacer un gol por partido si le vas a pedir que los corra a los laterales cuando empieza la jugada la prioridad de Guanchope y por eso lo compraron es que haga goles que haga goles que haga goles ahora si vos lo acostumbras a también a hacer otra cosa este mejor se enriquece ojalá que además de hacer goles en un momento determinado si el equipo sale y Tevez quedó descolocado él venga sobre el segundo marcador central que está saliendo con la pelota y corte pase sobre el marcador lateral y si la perdió venga y se acomode con los volantes ojalá tenga ese despliegue no sé lo acostumbraron a mí me parece que este Boca no está acostumbrado a hacer esas cosas Boca es un equipo que se estira donde se pasó una línea esa línea no retrocede vos pasaste la línea de los atacantes de Boca que son Soldán y Tevez eso no retrocede toda la carga queda para Fernández para Campuzano y para Salvio si pasaste esa línea la carga queda para Bufarini para López para Izquierdos y para Fabra porque Boca no tiene ese sentido de pertenencia a formar un gran club no es un gran club no es no es un gran equipo no es homogéneo no está acostumbrado a jugar en bloque Boca Boca tiene un tipo que es un pensador como Maroni al que se la dan y después no sé si le alcanza la talla para organizar pasarla bien hacer una jugada individual Maroni cuando toma la pelota el jugador más cerca que tiene lo tiene a 20 metros no es un equipo Boca no está acostumbrado a jugar asociado entonces no le pidas a Ávila lo que Soldano hace y es un disparate porque lo hace el divino botón corre como un caballo loco ¿por qué? porque está bien lo que hace vamos a suponer que está bien lo que hace pero eso tiene que ser acompañado por el resto del equipo como veíamos en Liverpool el otro día puede correr Salah pero sabe que detrás de Salah está Fabinho está Wijnaldum está Henderson están ellos en Boca no sé si eso se tiene no 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 tiene solamente River lo tiene Brasil lo tiene pero Boca no lo tiene bueno es que Boca tiene un problema gravísimo para mí que es mucho más que saber quién es el 9 tiene jugadores que no sabe para qué están porque no se sabe de qué pueden jugar en qué le puede ser útil un Zárate en qué le puede ser útil un Cardona no se sabe porque cuando los vas a poner dicen no pero molestan con Tebes encima ni qué sé yo entonces tenés a Guanchope pero no confías tenés a Bo es descartable Soldano lo tenés pero es criticado Tebe juega y no está muy conforme digo la verdad hay un problema grave digamos de mitad de cancha para adelante y que va más allá del nombre propio yo coincido en parte con uno de los oyentes que decía que algunos no son de la calidad que se supone un plantel como Boca debería tener pero también es cierto como decía otro de los amigos que hay muchos jugadores para elegir y entonces ahí está el rol de Miguel Ruso porque tampoco es el otro día decíamos River tiene más plantel creo que todos vamos a coincidir en esto pero tampoco es que Boca no tiene nada son jugadores interesantes la mayoría de estos jugadores Zárate sería titular en casi cualquier otro plantel del fútbol argentino la realidad es que bueno vos tenés que ver cómo con lo que tenés armás algo realmente un mosaico una idea que vos digas bueno si justo este día me falta uno reemplazo una pieza por otra pero no desarmo el mecanismo Diego Fernández y Diego Muñoz coinciden en esto Guanchope lo que tiene en contra es su nula presión al rival lo disperso que es para caer siempre en Opsal y la tendencia a las lesiones cada menos cada 10 partidos como mínimo y Diego Muñoz dice Guanchope tiene que tener prioridad no quedar en Opsal eso es cierto si a mí me parece algo más si no lo decimos no que un equipo grande como Boca que aspira a todo no tenga un tipo que te garantice 15 goles por temporada llena de interrogantes todo el proyecto los equipos grandes tienen que tener un hombre gol y Boca no lo tiene cuando uno empieza a escudriñar y a ver si entre todos pueden sumar 10 o 12 goles mal asunto si agrego algo a mí me parece que hay jugadores por características y por trayectoria por peso específico que te terminan condicionando todo un esquema de laburo y este es el caso claro de Tevez vos tenés que armar un equipo en el que partir de la base de Tevez y si algo faltara es que Tevez se convirtió en insustituible por el entonces vos tenés que armar un equipo alrededor de Tevez y un equipo que queda condicionado por lo que Tevez da y por lo que Tevez no da por las dos cosas claro entonces ya eso te complica por eso digo que a lo mejor yo sé que los oyentes se enojan porque no ha dado resultado a lo mejor Tevez de 9 no solamente podría competir como 9 sino que te resuelve otro tipo de problema en la generación de juego de mitad de cancha hacia adelante pero Diego dice Diego dice el que tiene permiso para no marcar hoy es Tevez con Ávila ya seríamos cuando vuelve Soldano cubre la zona de Tevez el tema es que después cuando la recupera llegan a estar en posición Diego también dice Plantel tiene más boquita River tiene más equipo Wanchope Lucas Durán dice Wanchope puede ser el nuevo pero hay que bancarlo darle partidos Guillermo Pintos se ríe de nosotros dice ¿cuántos directores técnicos exitosos que opinan acá? dice muy bien porque no nos dan equipo Fernando como no nos dan tenemos que hablar acá exactamente conseguimos un equipo Guillermo claro bien fiel oyente fiel oyente Pintos fiel oyente la cuestión es que quedó muy claro que a Boca le costó llegar al gol y que la mayoría de los goles los hizo Salvio y cuando a Salvio lo marcan o se equivoca los goles no llegan Boca además no tiene salvo Salvio otros jugadores que lleguen entonces circunscribe a Tevez el gol lo tiene que hacer Tevez porque Villa no hacía goles y Soldano no los hace entonces si vos no tenés el respaldo de los otros volantes que lleguen el caso de Paul Fernández el caso hoy de Maroni que lleguen a convertir goles Tevez tiene sus días tiene sus momentos hasta dentro del partido entonces vos ves que en River todos pueden hacer goles que en Racing todos pueden hacer goles y en otros equipos que nosotros admiramos y que están en el mundo todos pueden hacer goles si vos te circunscribís a que Tevez con todas las habilidades que tiene Tevez hoy y por no ser un goleador histórico vos tenés que resumirte a él es muy poco es muy poco y si además vos no sos respaldado por un equipo monolítico corto que te acompañe para mí a Boca se le hace dificilísimo se le va a hacer dificilísimo bueno pero agrego algo nosotros nos llenamos la boca y los ojos con el Liverpool y no lo estoy diciendo como chicanas quiero aclarar lo digo en serio el 9 del Liverpool no hace goles digámoslo vos me vas a decir no es el 9 es cierto no es el 9 clásico pero digo hay una estructura al servicio de una idea y de un equipo que puede darse el lujo de que el 9 así es un buen jugador en Francia bueno o Benzema cuando estaba Cristiano Ronaldo que te metía 40 goles el que te acompañaba claro diferentes circunstancias Firmino hace un laburo sucio es verdad que sale del área toca de primera pero uno dice tienes que aceptar que tu delantero más de punta digamos por llamarlo de alguna manera porque no es 9 no hace goles hace poco goles digo poco porque mañana va a ser 5 seguramente ahora que termino de decir esto digo claramente es un rol al servicio del equipo que le funciona entonces digo a lo mejor no es ese problema de Boca no sé Mauri Diego dice en el 11 de River hay 10 con 100 partidos en la novela Julián Álvarez que encima se acopla en Boca Jara y Salvio ni se conocen lo mismo Fabra y Obando así no hay juego colectivo Mauri Juárez dice muchachos hablemos en serio Tevez es el mejor dice ya es un carro viejo Mauri dice buen programa y Toni dice Julián Brandt porque pregunta Mauri de qué club es hincha Toni y Julián Brandt ya te puso equipo dice que vos sos hincha de River un vaya clásico los de Boca eres hincha de River los de River eres hincha de Boca yo aquí en Argentina no siento no soy hincha de ningún equipo y es una batalla permanente ya os podéis imaginar voy mucho a la cancha de San Lorenzo voy mucho a la cancha de River no me llevan a la cancha del chacarita de Coyete y Oroz qué equipazo qué equipazo no hay que hay que hay que traducir a Toni hay que ponerle un videografo cuando dice ya os imagináis es una batalla permanente lo que está diciendo es la batalla que hacemos todos los demás por convencerlo exacto que si Morón que si Atlanta que si Rating que Independiente el Rey de Copa el Paladar no sé qué no influí que te hicieras hincha de Nueva Chicago y te llevaron a la cancha de Morón y no te pudiste ser hincha de Morón de ninguna manera dice que como sos hincha de River sos tibio soy tibio dice Julián Brandi si este bien vamos a Julián Brandi se llama como Julián Brandt este excelente medio punta de la selección alemana claro que juega en el Borussia Dortmund ¿no? en el Dortmund ayer marcó un gol juega en el Borussia Dortmund bien vamos a ir a las noticias nacionales que importan mucho y cuando volvamos de las noticias nacionales nos encontramos otra vez gracias 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 A esta hora del mediodía En la Argentina las noticias son las siguientes en los diarios más importantes A ver qué dice Clarín Tensión cambiaria en el arranque de las nuevas medidas sube el precio del dólar El dólar ahorro trepa a 137 Panorama, conversaciones reservadas de Alberto Fernández con empresarios en Olivos Alberto Fernández es el presidente de la Argentina Trampa de ese síntomas leves y según la Casa Blanca sigue trabajando Tiene coronavirus La matanza, crimen del colectivero Investigan si los atacantes se equivocaron de víctima Qué pena Todos los días tenemos un problema en el conurbano O dos, o cien La idea de los gobernadores y el buen presidente de la RETA Bien Salimos de aquí Ya nos vamos a otro diario de Buenos Aires, de la Argentina Una página online, en este caso Infobae Que cuenta que suben el dólar oficial y el libre luego de las medidas económicas Que anunció el gobierno nacional 149 el dólar libre Ya tocando los 150 pesos Eran medidas para bajarlo Lo que hacen es subirlo El colectivo El colectivero de la matanza fue asesinado con tres tiros en la cara Por Dios Por Dios Por Dios Por Dios Por Dios Un laburante Un laburante Bueno, un laburante Tampoco es Si fuera un desocupado también sería horrible ¿No? Donald Trump experimenta síntomas leves Bueno, ya lo vimos Salgamos de este diario De Infobae De su página online Nos vamos a otro Interesan entonces hoy en Argentina En este momento Lo que le pasa a Trump El crimen del colectivero Y el precio del dólar La voz La voz del interior Córdoba activó el alerta roja por incendios Y se sumarán bomberos de Entre Ríos y Santa Fe ¿Qué pasa con estos incendios en Córdoba? ¿Son intencionales? ¿Son intencionales? Me parece que ya no, eh Ya no es intencional Ya no, ya no El dólar superó los 135 Por la nueva estrategia del central Los 135 es el dólar Con recargos, ¿sí? Las nuevas medidas Exactamente Las nuevas medidas Parece que anoche ya me contaban economistas Que estas nuevas medidas Eran un paliativo Eran como una aspirina Que iban a ser digeridas Durante la noche El efecto Iba a durar durante toda la madrugada Y que a la mañana iba a explotar el mercado Y explotó Eso es lo que me decían anoche Así que estamos viviendo esa situación Como que eran escasas Que no eran fuertes Que no eran las que se necesitaban Bueno, allá a ellos Sigamos con otros diarios Otros diarios del extranjero Algunos del extranjero Con este el último Bien La Unión Europea Acuerda sanciones inmediatas Al régimen de Bielorrusia A cambio de elevar el tono Con Turquía Bueno, la zona está Convulsionada Allí Turquía Y Azerbaiyán Enfrentando a Armenia Turquía es un socio Cada vez más agresivo Ayer me contaban Especialistas internacionales Que se va a vivir un foco De conflicto muy serio En la zona de Armenia Con Azerbaiyán ¿Se acuerdan que Azerbaiyán? Sácalo ya Sácalo un minutito Azerbaiyán Fue sponsor De la camiseta De San Lorenzo Y del Atlético de Madrid Como país Después el Atlético de Madrid Y algunos más Porque querían promover Un país que se había Despegado de la Unión Soviética Se corre un gran premio De Fórmula 1 Es una ciudad hermosa Yo estuve un solo día ahí Es una ciudad hermosa 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 Pero está en conflicto Con los armenios Apoyados por los turcos Y hay una Hay una anécdota De un jugador de fútbol De Armenia No recuerdo el nombre Averigüen Que ha dejado a su equipo En Europa En este momento En pleno campeonato Porque se va a competir A combatir Para defender a Armenia Busquemos la Armenia ha llamado A todos los menores De 40 años Para ir a la guerra Este jugador Que tiene 38 años Se llama Haroyan Capitán de la selección De Armenia Y juega en la Premier League Rusa Juega en el Ural De la Liga Rusa Y ha decidido Con 28 años de edad Irse a la guerra El personaje más conocido De Azerbaiyán Garry Kasparov Claro El ogro de Bakú Así le decían Cuando era allí Es una hermosa ciudad Hermosa ciudad Bien Hacemos una pequeña pausa Y ya venimos Te una Te una Te una conmiembros Te una Te una conmiembros Te una Te una Te una Te una conmiembros 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 ¿Eh? Tony Cuando dispongas Ah, le damos la bienvenida Antonito Que se ha sumado Hola Antonio, ¿bien? Bien, muy bien Bueno, vamos a compartir La historia de Tony Y después Seguimos charlando De los temas cotidianos Del deporte Tony Bueno, vamos a hablar De Hoy de Cristiano Lucarelli De Paolo Di Canio Dos jugadores Que han sido buenos Futbolistas Pero sobre todo Son santo y seña De sus clubes Por profesar Ideologías Extremas Como el Livorno Ciudad comunista Equipo Muy apegado A la izquierda Y Paolo Di Canio Fiel representante De la hinchada Del Lazio Fascista De derechas Y un jugador Lleno de polémicas Pero decíamos Vamos a hablar Primero un poquito De esta Italia Que es una nación Que vive en permanente Estado De convulsión política Siempre sus gradas Las hemos visto Llenas de Símbolos ideológicos De personas Que representan Unos ideales Que se niegan siempre A ser derrotados Las dos Italias Se llama allí La derecha Y la izquierda Sabemos que Mussolini Fue fiel representante Y fiel seguidor De la Lazio Y sabemos que En Livorno Se crearon Las brigadas Rojas Bueno, en el Calcio Más que en cualquier Otro fútbol del mundo Hablar de izquierdas Y de derechas No es hablar de Wings No es hablar de laterales Es hablar de una rama Política Así que En sus gradas Siempre Todos los que hemos seguido El Calcio Lo hemos visto Hay un tufillo político Lleno de pancartas De trapos De mensajes ideológicos De banderas Muchas veces Anticonstitucionales Pero que siempre Han creado Un ambiente Un ambiente Algo tenso Desde que el calcio Es calcio Prácticamente Es inolvidable Hablamos de jugadores Hablamos de grada Y hablamos de dirigentes Inolvidable la frase De Silvio Berlusconi Y el Cavalieri Antes de la final Del 89 De Copa de Europa Milán Este agua de Bucarest Que dijo Bucarest Era un bastión comunista Y dijo Que lo que él quería Era que estos cerdos comunistas Perdiesen la Copa de Europa Es decir No ganar El Milán La Copa de Europa Sino que la perdiesen Los comunistas He rezado Decía He rezado Para que estos comunistas Cerdos Pierdan esta Copa de Europa Pero también Como decíamos En el verde Había representantes De estas dos ideologías Y vamos a empezar Un poquito Hablando de De Paolo De Paolo Di Canio Paolo Di Canio Bueno Fiel Representante De lo que era Esta Lazio Fascista Criado en la curva De la Lazio En esos Irreductibili Los irreductibles Se define el mismo Como patriota Como admirador De Benito Mussolini El conductor más grande Que ha tenido Italia Dice Dice el bueno De Paolo Di Canio Tifoso declarado De la Lazio Como Benito Mussolini Y en su brazo Lleva un tatuaje Que pone Dux Que es como se le llamaba Al dictador italiano Bueno Decíamos Creció en la curva De la Lazio Inspirado con los ideales De la Lazio Y se ha hecho Célebre Para esa hinchada Por algunas De sus De sus celebraciones Una mítica celebración Levantando el brazo En un Lazio Roma Delante de su hinchada Aquí lo vemos El gol contra la Roma Un 3-1 Se va directo A la grada Y lo celebra Según él Con el saludo romano Todos lo entendemos Como el saludo fascista Pero bueno Él lo dijo así Es un saludo romano Yo no tengo Ninguna ideología política Hace 14 años Que no voto Porque todos los políticos Son unos ladrones Le metía un poquito Le metía un poquito De maquillaje Hay que decir Que Di Canio Fue un jugador brillante Un trescuartista Formado en la Lazio Pero que jugó en el Milan En el Napoli En la Juve Se hizo célebre En el West Ham En el Sunderland Pero siempre Con sus ideas políticas Arrastrándolo Luego volvió a Roma Para colgar las botas Y elevarse a la categoría De mitos laciales A través de esto De su compromiso Con la extrema derecha De su saludo Delante de la grada De los hinchas de la Lazio E incluso Le llegó Un mensaje De la nieta De Mussolini Agradeciéndole El permanente Canto oculto Que le hacía Al dictador Aquí tenemos Algunos de los mensajes De estos Indecentes Hinchas de la Lazio Sabemos que Muchas veces Criticando Algunas de las De las minorías Aquí tenemos Estas banderas Anticonstitucionales Y bueno La Lazio Tantas y tantas historias Aquí se crió El bueno de Paolo Dicanio Que llegó a ser En su momento También Como el que ahora Vamos a hablar De Lucarelli Un referente En alguna sección De la grada Del conjunto de Lazio Y ahora nos vamos 400, 500 kilómetros Para el norte de Italia A Livorno Livorno es una pequeña ciudad Obrera Portuaria En la costa oeste De la Toscana Pero es conocida Sobre todo Por ser La cuna Del partido Comunista italiano Allí se crió Cristiano Lucarelli El toro de Livorno Como le llaman Hijo de un sindicalista Estibador En el puerto De Livorno Criado siempre Entre las banderas De la hoz Y el martillo Aquí lo vemos Bueno Fiel representante También De la hinchada De Livorno Y aquí lo vemos Con la selección italiana Sub-20 Celebrando un gol Contra Moldavia Que le costó No ser convocado Durante ocho años Por la selección Azzurra ¿Por qué? Aquí lo vemos En Italia En la Italia De finales de los 90 Sacarte la Azzurra Y llevar debajo Una camiseta Del Che Guevara Era prácticamente Un pecado Ocho años De sanción No fue una sanción Fue prácticamente Que se le ninguneó Y no volvió A vestir La camiseta Azzurra Lucarelli Hay que decir Que purgó Por el Perugia Padua Atalanta Llegó al Valencia Era un gran goleador Llegó a ser Capo Canioneri De la De la liga italiana Pero por fin Volvió a Livorno Que era el gran sueño De su vida Él siempre dijo Para algunos Su sueño Es ser millonario Ferraris Yates Etc Para mí La felicidad Únicamente Consiste En representar A los hinchas Del Livorno Por fin Consiguió Volver a Livorno Y como Dicanio Sus celebraciones Fueron casi Cuestión de estado Aquí la vemos Esta celebración Ha sido Una de las más famosas En la historia De la selección italiana En un sub-20 Contra Moldavia Pero hay otra celebración También llena De Llena de De mito Llena de De Muy bonita Que fue cuando En San Siro Delante de Silvio Berlusconi Le marcó un gol Al Milan Y estaba En ese momento La nieta Del Che Guevara Alesia Guevara Si no me equivoco Y fue A celebrarlo Con ella Le levantó El puño Izquierdo Porque él siempre Así como Dicanio Levantaba el brazo Derecho Levantaba el puño Izquierdo Y saludó Primero A la nieta Del Che Guevara Y luego miró Hacia Berlusconi Obviamente Todas las cámaras Apuntaban Hacia Il Cavalieri Y estaba Y estaba Con una sonrisilla Que ya nos Podemos imaginar Lo que estaba Pensando El bueno De Silvio Berlusconi Bueno Lucarelli Vuelve a Livorno Asciende A la serie A Y El goleador Escapo Canioneri Luce el dorsal 99 Que es el año De fundación De las brigadas Autónomas Del Livorno Lleva tatuajes Del Livorno Lleva tatuajes De la ciudad Y celebraba Los goles Con el puño Izquierdo En alto Muy comprometido Con la causa obrera Y ya un detalle final Al final de su carrera Se va al Shakhtar Cuatro millones de euros Le pagan Por dos temporadas Él había prometido Que donaría La mitad De su salario A causas benéficas De la izquierda Del partido obrero Del partido comunista En Livorno Pues así lo hizo Dos milloncitos de euros Le donó al partido A las brigadas Autónomas De Livorno El bueno De Cristian Lucarelli Que ha sido mito Y que va a ser leyenda Por los años De los años En la ciudad De Livorno Bueno Genial Tony Para agregar A lo Genial de Tony No solo Dicanio Hacía el saludo Fallista Varios Siguiéndolo a él Entre ellos Un argentino Mauro Zárate Mauro Zárate Obviamente Bueno Se sabe Por no parte Ahí De la curva Estuvo Era Era como Cabenagui En River De alguna manera Era integrante Estaba en la barra Iba cada vez que podía Allí con la barra De la Lazio Bueno Fue sancionado Zárate En algún momento De hecho Claudio Dicanio También fue sancionado Y Dicanio Siempre dijo ¿Por qué No ha sido sancionado Lucarelli Levantando el puño izquierdo Y sacándose La zurra Para el Che Guevara Y yo con mi saludo Romano Esto es interesante Porque es un poquito El maquillaje Para todo esto Del fascismo Es un saludo romano Dicen Aquellos que celebran Los goles así Bueno Pero es un momento Más que oportuno Y es interesante Para que nos sirva Todo como reflexión Y disparador Ahora que estamos Viendo Los carteles En la NBA En la Fórmula 1 En la Premier En diferentes lados Que tiene que ver Con este reclamo Que se hace Por Bueno La discriminación Racial Que hay sobre todo En los Estados Unidos Y la matanza Que ha habido De ciudadanos negros Y demás Y yo conté aquí La lucha Que hoy sostienen Los deportistas Del mundo Para tratar De torcerle el brazo Al Comité Olímpico Internacional Y de ahí para abajo A las diferentes Federaciones deportivas De suprimir El famoso artículo 50 De la Carta Olímpica Del Comité Olímpico Internacional Que dice Que el deportista No puede hacer Una manifestación deportiva En medio de una competición ¿Sí? Y eso De alguna manera Nació a partir De aquel puño negro Con un guante negro De Tommy Smith Y de John Carlos En los Juegos Olímpicos Del 68 Una historia También muy remanida Pero digamos Da lugar A que todos discutamos ¿Está bien o está mal? Que se exprese El deportista En todo caso Dentro de El campo de juego Dentro de una manifestación Porque en su casa O en una entrevista Que haga lo que quiera ¿No? Yo digo que algún límite Yo digo que algún límite Tenés que poner Aunque sea formal Aunque sea nominal Porque si no Abrís la puerta Para que todo el mundo Prepare Saludos Festejos Proclama Complicado Yo también creo Que no hay que Amordazar a nadie Pero si vos no pones La banda El límite La faja En algún lado Se te hace Descontrolado Cuando en realidad El deporte De alta competencia Es un show Es un show Que alguien maneja Alguien lucra Alguien difunde Y hay que controlarlo No estoy de acuerdo Me da esa impresión El otro día Alguien decía Charlando con gente Del deporte Sobre este tema ¿No? Vos decís Bueno Pones esta limitación Decir bueno Que los negros Puedan tener Su reivindicación Y te vienen Los mapuches Y dicen ¿Y nosotros? Y te vienen Y hay montones De grupos Y los aborígenes Que digo En todos los lugares Del mundo Hay minorías Que reclaman Con cierta lógica Y sentido común Seguramente Y con derechos Que entienden Ciertas cuestiones Y entonces Si vos permitís Que esa vidriera Esté abierta Para todos Es una complicación Es una complicación Pero cuando Dicaño No dice la verdad Que es un saludo fascista Y lo reemplaza Con que es un saludo romano Cuando es un saludo Muy fascista Algo Me da a pensar Que hasta él No cree que esté bien hacerlo Y bueno Pero si sabe Y no siempre Puedes decir la verdad No, claro Por eso ¿Alguna vez Habrás hecho una mentirilla? No, yo no No sé Si eres un presidente No político Alguna cosita No, yo sé que alguna vez Lo hizo Sos vos Pero después Eso Todos, todos Que tiene la primera Piedra Te decía Claudia Hay una foto Que seguro Que tú me la sabes Matizar De Jesse Owens No sé si 15, 20 años Después de la De los Juegos De Berlín Como el alcalde De Berlín En ese momento Años 50 No sé si era Mundial de atletismo O algo se hizo Saludó a Jesse Owens Que apareció en un helicóptero Dio una vuelta simbólica Alrededor del Olímpico de Berlín Y como alcalde de Berlín Le dio las dos manos A Jesse Owens Haciéndole casi Un gesto reverencial Contrastando con Decía Jesse Owens En una entrevista De hace muchos años Con que Hitler Le había negado el saludo Y todo eso Pues de forma simbólica En los años 50 Que no es ahora Le dio las dos manos Al alcalde de Berlín Para cerrar esa herida Bueno no quiero Espoilear Porque vamos a contar Esa historia En algún momento En el momentito olímpico Pero simplemente Digamos que Jesse Owens Estaba en Alemania Porque sabes A qué había ido A visitar Al hijo de Lutz Long Que era su archirrimal Su archirrival Al que él le gana En el salto en largo Y se hicieron Grandes amigos Bueno una historia Muy muy linda Que hay dentro De lo que fue Aquel juego olímpico De Berlín Con esa historia De Hitler Y bueno El negar el saludo A Jesse Owens Y demás Pero bueno Es un tema muy lindo Siempre decimos Política y deporte Muchachos están Estrechamente vinculados No nos quieran hacer Ese verso De que están diferenciadas Que corren Son dos historias Que corren por carriles Distintos Desde Mussolini Desde Hitler Desde los militares Del Mundial 78 Desde donde quiera Eso iba a decir Claudio Vos prohibís Por otro lado Parece que me contradijera Pero no Vos prohibís Una pancarta O una manifestación O una remera Con algo Y suponete Que nadie puede decir nada Y resulta que La televisación En pleno mundial Te enfoca A la dictadura militar Festejando un gol O mirando el partido Y no hace falta Ninguna proclama No hace falta Levantarse ninguna camiseta Para ver semejante Manifestación política Con lo cual El fútbol El deporte En general Es política De hecho Sergio En la fase de grupos De la Champions Solo había dos condicionantes Uno Que no se juntasen Equipos del mismo país Y dos Que no hubiesen El mismo grupo Rusos y ucranianos Por la grieta Político Institucional Que hay ahora Entre ambos países Bueno Muy bien Lindo Tony Fantástico Seguimos matizando Con nuestras historias La de Tony La de Sergio Las que traigo yo Una o dos veces por semana Para salir un poquitito De lo que tiene Con la Que ver con la Actualidad pura Del deporte De una actualidad Que en este momento Por ejemplo Nos lleva a Roland Garros Allí en Francia Está jugando Federico Coria Que ha perdido El primer set 6-3 Y ahora está 3-2 adelante Contra este muchacho Siner Yannick Siner Un nombre raro Para un italiano 19 años Dicen que es una Gran promesa Viene de un buen Triunfo Frente a Goffin Y es un rival Complicado Para el chico Argentino Pero esta mañana Volvió a ganar Nuestra ídola A la que venimos siguiendo Hace rato Que es Nadia Podoroska Tercer triunfo Consecutivo Hoy una muy buena victoria Le ganó A la eslovaca Smedlova Que hoy no está Muy bien En el ranking mundial Alguna vez estuvo Entre las mejores 25 del mundo Pero que venía de ganarle A Benus Williams Y a Vika Azarenka La había sacado A Azarenka Y hoy 6-3 6-2 Triunfo de Podoroska Fantástico En la Rosarina Que se mete Ya entre las 100 mejores Del mundo Entre las mujeres Por primera vez En su vida Y va a jugar Octavos de final Es la primera Argentina Desde Gisela Dulco La esposa De De Gago De Fernando Gago Bien digo Si Gisela Dulco Que en 2011 Había llegado A octavos de final Había sido La última mujer En llegar a una instancia Para el tenis argentino Así que Bien por Podoroska Pero bueno No, quería decir Dos cosas Claudio Dos con la primera Respecto de lo que vos decís Yo no recuerdo Por lo menos Desde que yo sigo el tenis 5 italianos En tercera ronda Roland Garros Es un momento Fantástico Y aparte Muchos de ellos Muy jovencitos Y el otro tema Prometo para el lunes Una historia Yo las que vengo contando Son argentinas No voy a invadir El terreno europeo De Toni Pero Lo voy a bordear Un poquito Con una historia Que vincula A Sudamérica Con Europa No digo nada más Me gusta Claudio Perfecto El mejor tenista italiano Fue Adriano Panatta Bueno De estos tiempos Presentes Digamos Si Pero lo tenemos Uy A mi amigo Con el que estuve cenando ¿Cómo se llama? Nicola Pietrangeli Nicola Pietrangeli Nicola Pietrangeli Fue en los años 50 60 Un gran animador Del tenis Antes de lo que Se llama la era moderna La era abierta Que nació en 1968 Nicola Pietrangeli Fue un monstruo Aquellos tiempos De estos tiempos Panatta Después Corrado Barazzotti Este Bueno Y Berrettini Bueno Después Fabio Fonini 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 Y ahora Berrettini Que metió Semifinal de Roland Garros Un par de años Y de estos chicos nuevos El otro día apareció Este Musetti Que le ganó a Babrinca Y ahora aparece Este Ciner Y hay varios chicos Realmente Para ver Qué está pasando Con el tenis italiano Realmente Toda una Generación ¿No? Así como fue En su momento La Armada Española La Legión Argentina Vaya uno a saber Si no tendremos No sé con qué nombre Este A este Esta avanzada De muchos italianos Todos juntos Haciendo ruido En el circuito ¿No? Yo me quedaba Tampoco te agrandes Antonio Tampoco te agrandes No, no me agrandes ¿Sabés lo que me estaba Estaba recordando? Que Panatta Introdujo Casi en el mundo En Argentina Por lo menos Pero creo que en el mundo La marca Fila Fue el primero Que empezó a jugar Con la marca Fila Y en Italia No le decían Fila Ahora le dicen Fila Le decían Panatta Ah, mira vos Vale Bueno, acá Acá la marca Fila Durante mucho tiempo La regenteó De alguna manera Arturito Romero Este Que era El apoderado De Guillermo Vila Y Guillermo usó Mucho tiempo Fila Este Justamente Por ese ¿Qué decía Toni? Por cierto Claudio No, sí Hablando ahora de marcas Y de Roland Garros ¿Qué está pasando Con las nuevas bolas De tenis Que son Wilson Que no son babolat Que hay muchas quejas Que parece Que son más pesadas Que se gastan rápido Por cierto Wilson va a entrar también En la NBA El año que viene Va a sustituir a Pablo Los deportistas son maricones Le cambiás La regla Esperá Esperá que le voy a decir A mis hijas Que no escuchen el programa Porque es una palabra Que en mi casa No ¿Cuál? ¿Cuál? Maricón Maricón Acá estamos con los paluelos verdes ¿Viste? No Maricón Acá también Escuchás Un arquero Dicen Uy no La pelota La defila Fíjate que cuando le pego Tres dedos El plástico A ver Te adaptás Mirá Si la final va a ser Djokovic-Nadal Con L O Zverev O Tim O Chichipas Quiere decir que mucha diferencia No hay Se sigue jugando con una pelota Es redondita Es más o menos amarilla Es más pesada para todos Todos se adaptan Y la realidad Es que después del primer torneo En el segundo Ya va a haber menos quejas Y así sucesivamente Además no es que Wilson Irrumpe ahora en el mercado Una marca nueva Que aparece con una pelota Lo que pasa es que Deberían acostumbrarse A la babola Pero bueno Pero digo esto Agrego este pequeño dato Si Roland Garros Se jugara O se hubiera jugado Con las pelotas normales Otra vez Nadal Era recontra favorito Y yo digo Esta pelota Generan una Una pequeña incertidumbre Por ahí Nadal Me tapa la boca Y gana todos los partidos Entre set Caminando Puede ser Pero digo Le agrega una pequeña Cuota de incertidumbre No son las mismas condiciones No pica tanto Por lo que se estuvo viendo No pica tanto la pelota Nadal tiene que hacer Más laburo Del que viene haciendo A Victoria Y pierde esa eficacia Pero por ahí la sortea igual No digo que no Supongamos que Supongamos que Nadal Queda eliminado Un cuarto de final Supresivamente Supongamos Y que le gana No sé quién Un jugador que Por ranking No debería ganarle Vamos a analizar Cómo le ganó Schwarzman en Roma Ponele que le gana Un Schwarzman De nuevo Y uno dice Bueno El otro a lo mejor Jugó fantástico Él no tuvo buen día Pero vamos a decir Que es por la pelota También podemos decir Sergio Que es por la temperatura Y hace frío En Roland Garros En esta época del año Distinto Es también un Roland Garros Distinto Pero a lo que voy es Vos sabés muy bien Que el jugador de tenis En este caso ¿Cuántos peloteos Le lleva A acostumbrarse A la pelota? Es cierto después Que para determinados juegos Mejor una pelota No tan pesada Que corra más Que corra menos Eso está claro Pero bueno Tampoco es que trajeron Van a jugar con una pelota De ranking No Muchachos Es una pelota Os acordaréis De la polémica Que hubo en el Mundial Del 2010 Con el Jabulani El balón Aquel Que los porteros Decían que volaba Que era venenoso Que iba cargado Claro Era muy polémica Y es verdad Ante los cambios Siempre al principio Hay algún tipo de Quejas Y seguramente Lo que dice Sergio Favorece No al más pequeño Pero claro Roland Garros Que es territorio Muy Clave para Nadal Que sabe cómo manejarse Un cambio En la temperatura En la pelota En el peso Le perjudica Eso está claro Eso quiero decir Más allá de que Es cierto lo que dice Claudio Después de estar en los tenistas Acomodarse Yo digo eso Si yo tengo que jugar Contra el Liverpool Por decir Yo soy el West Ham Digo En condiciones normales Con el pasto cortadito Con el sol Once contra once Un poquito de viento Me van a ganar Cuatro a cero Entonces digo Alguna cosa Que modifique Las condiciones Estándar de competencia Por ahí me benefician Me viene bien Que llueva Porque a lo mejor La lluvia Perjudica el trato De pelota de Liverpool A lo mejor no Pero ya le mete La lluvia Le metería Una incertidumbre Acá pasa lo vivo Con la pelota Bueno Yo recuerdo Fundamentalmente Cuando fui dirigente De River Que acá en Argentina Se jugaba con pelotas Adidas Y la Libertadores Se jugaba creo que Con Nike Los arqueros Estaban desesperados Que lleguen las pelotas Cuanto antes Para practicar con ellas Porque decían Que no era lo mismo Eso está bien Claro que no es lo mismo Pero digo Bueno Es la regla de juego Es como Es para todos igual Que se yo Yo entiendo Las quecas Pero bueno Por eso digo Son un poco No digamos La palabra que dijimos No No hace falta Son un poco Ñañosos En todo caso A veces Los futbolistas Pero bueno La cancha Sin chances Sin chances Pero defensa Estaba Y sigue estando En zona de clasificación Aunque claro Después de haber perdido 3 a 0 Ayer Antes del fin Ahora está complicado Porque en la última fecha De su grupo Tiene que ir a enfrentar A Santos Que ya está clasificado En condición de visitante Partido difícil Le lleva un punto de ventaja A Olimpia Y dos Este A Delfín Y pareciera ser Que debe ganar Sí o sí En Brasil Lo cual Está complicado ¿No? Para el equipo De Armand Crespo Sí Ya vi Vi un rato Del partido Ayer Estaba haciendo otras cosas Efectivamente Lo que dice Analia Y llamaba la atención Había por lo menos Dos jugadores De Delfín Que más que Delfín Parecían ballenas Eran dos Dos muchachos Enor No sé si ustedes vieron algo Pero eso es discriminación también No, no No, no No, no No sé si alguien Pero Analia Que diga Analia Por cucaracha Había dos jugadores Bien sacada Bien sacada Bien juez Se ve que ustedes No vieron el partido Había dos jugadores De Delfín No les entraba la remera Pero el juego de palabras No, que tengo una idea No sigo Porque viene la otra Ojo Por esta Por esta Y por esta Busque las imágenes Luego nos explicas Claudio Que haces con cartulinas En tu mesita Hay que estar preparados Tenemos la lupa Tenemos las cartellas Hay que estar preparados Profesor Una lástima De verdad Una lástima Defensa y Justicia Porque ayer se clasificaba Ganando Entraba octavos De final Un resultado histórico Para Defensa y Justicia Pero bueno Y hasta un empate Hasta un empate Lo hubiera dejado A las puertas Con una igualdad A lo mejor Pero bueno Ahora está muy complicadito ¿No? Decías Antonio El Tigre Ahora tiene que ganar En Santos Para clasificar El Tigre se despidió Perdió 3 a 1 Contra el Guaraní De Gustavo Costa ¿No? Sí Bueno Tigre Sabíamos ¿No? Digamos A ver La realidad Es que está todo bien Con la gente de Tigre Pero bueno Creemos que fue una clasificación Que no correspondía En realidad Un equipo del ascenso Que le vino muy bien Obviamente el dinero Por la participación Pero que también Lo que le vino bien De alguna manera Tigre Que no estaba jugando La doble competencia Porque si no También eso te perjudica A veces que perdés puntos En el torneo local Te complicás Viste Qué sé yo Pero bueno Son las historias Hay que decir Claudio Hay que decir Van 5 partidos Falta una fecha Para terminar la fase De grupo No se ven Cucos No se ven Equipos Que vos digas Ojo con este Yo vi fuerte A Gremio Y a Inter De Brasil Más a Gremio Que a Inter Vi bien a River Vi bien a Racing Vi bien a Boca En Paraguay Se enoje quien se enoje No vi demasiado Bueno Independiente del Valle Martes y Jueves Juega bien Miércoles y Viernes Juega mal Flamengo Que con un montón De infectados Se empezó a acomodar Y no hay mucho más En la Copa de Libertadores Es una Copa de Libertadores Abierta Ganable Ganable Los equipos argentinos Los tres Tienen Con qué Ganable Es una Copa ganable Sí Bueno Por eso Por eso Por ejemplo Para Racing Es importante Salir primero Del grupo Para evitar Chocar con River o Boca Eventualmente Sí Digamos Es importante Para todos Salir primero Y evitarse En instancias Rápidas De eliminación Digo El caso de Racing Porque está Exactamente igualado Con Nacional de Montevideo En todo En puntos En goles En goles a favor En diferencia En goles a favor En consecuencia Tiene una ventaja Claudio Tiene un gol más De visitante Parece que sí Que es la última cosa Que define Parece Porque si empatan Los dos Empatan en todo Depende por cuánto Gane cada uno El que gane Pero Racing hizo un gol más De visitante Es el último Parámetro Pero tiene además Una ventaja adicional Que es que va a jugar Con el resultado Conocido de Nacional Y Alianza Lima ¿No juega A la misma hora? No, no, no La última fecha Se jugaban A la misma hora Debería ser Si van a hacer eso Siempre fue así Si vos entras En la página Los horarios Están puestos De manera Si va a ser así Sería mucho más justo Por supuesto Como es también En los campeonatos Del mundo Y demás Desde hace algún tiempo No siempre fue así Recordemos Cuál es el caso Más emblemático Que tenemos nosotros De diferencia de horaria Como la favorecieron A la Argentina En el Mundial 78 En aquel famoso partido Con Perú La Argentina Estaba programada Que la Argentina Tenía que jugar A primera hora Y que después Iban a cerrar Brasil-Polonia Y sin embargo Lo dieron vuelta Y Argentina Jugó con el resultado Conocido Y ahí La famosa historia De que sabía Que había que hacerle Cuatro goles A Polonia A Perú Para poder Convertirse Igual le hizo seis Igual le hizo seis Le hizo seis Porque necesitaba cuatro Si necesitaba catorce Le hacía catorce Sí A ver Tanto se ha hablado De ese partido Tienes que ir a la justicia A probar eso Y se seguirá hablando Lo cierto es Que en los primeros Yo creo eso Lo cierto es Antonio Que en los primeros Diez minutos Perú tuvo dos situaciones Clarísimas Una en el palo La otra que se fue Al ladito Del palo Del pato filiol En consecuencia Bueno Holanda tuvo Una situación Pero Holanda Tuvo una situación Clarísima En la final En el minuto 90 Claro ¿Y quién lo paró? ¿Videla? Eso No Por eso Digamos De todos modos Yendo por lo contrafáctico Si Perú hacía uno O esos dos goles Que pegaron en los palos Argentina le hubiera hecho Lo que él le tenía que hacer después Pero bueno ¿Cómo abusan? ¿Cómo abusan? Que no está Fernando Para que diga Por eso lo que vale Es salir campeón Invicto de visitante ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo? Aprovecha Bueno Bueno Este A ver No me haga decir cosas Que no quiero No me haga decir cosas No me haga relativizar Argentina acá No salió campeón invicto Porque le ganó El mejor equipo Del campeonato Bueno A ver Tony Hay varios elogios Para vos Por la columna Quiero decirte Del señor Focar 81 De Diego Fernández Y demás Muy buena historia Tony Ahí está El Sao Poli En Alemania Sería un equipo Similar al Libor Sí El Sao Poli Sí Allí en Hamburgo Ha sido Es uno de los representantes Fieles de la izquierda Ponen de hecho Canciones de ACDC Cuando sale el equipo A la cancha Cantan el El Vela Chao También ahí en Sao Poli Es uno de los campos De los estadios Que me apetece ir Cuando hagamos Sergio la gira Por los estadios En Europa San Pauli En Hamburgo Toma nota Apúntalo Lo anotamos Lo anotamos Lo anotamos Estamos armando ahí Con los fixtures Lo que pasa Viste 140 145 Se nos fue el verde Sí 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 Un poquito Sí Sí Pero bueno Vendrán tipos mejores Dame más halagos Claudio Necesito halagos Para mis oídos No Fíjate No Estoy viendo El último De Diego Fernández Que dice La final La jugaron a cara de perro Pero el 6 a 0 Fue arreglado Bueno Este Nada Cuestiones Que nunca Nunca vamos a Terminar Perdón Antonito Ya te doy Porque sabes que Hay un Un flaco que está en línea Un flaco que es amigo Y vamos a charlar un poquito De fútbol con él El señor Hugo La Madrid Creo que está en condiciones De ser saludado Hugo ¿Cómo estás? Claudio Federoz Que te saluda Tanto tiempo ¿Cómo va? Hola Claudio Hola a todos Bueno En primer lugar El agradecido Y la segunda cuestión Es ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto Entendemos muy bien Así que Nada Un gusto Gracias por sumarte A charlar un ratito Con nosotros En este caso Bueno Ante todo Antes que nos olvidemos Hablemos de esto La Madrid El renacido ¿Eh? Este Has escrito un libro Contanos un poco De qué se trata Y vos que me conocés De pibe ¿No? Lo decís admirado Es que escribiste un libro Sí A ver Bueno Es un poco Son Vivencias Historias Que me han tocado a mí En primera persona Pero Yo estoy seguro Que son las historias De muchos otros jugadores De fútbol Muchas veces Anónimos Con historias anónimas Historias a veces Que son de De mucha alegría Pero también otras Que son de mucho De mucho drama De mucha tragedia Y creo que Que el producto Final de este libro Que no es una No es una historia Biográfica No es la La historia De la carrera De la Madrid Porque yo la verdad No sé si es Muy llamativa La carrera de la Madrid Lo que sí Yo encontré Que en el común Con todos los jugadores De fútbol Tenemos esas historias Que a veces son particulares Y que teniendo en cuenta Que está escrito Situado En el año Ochenta y pico Hay un marcado Y vuelta Con lo que es el mundo De hoy Bien Hace tiempo Ya que estás Involucrado Digamos de alguna manera En los medios Como comentarista Analizando Contando historias Generando Espacios De muy buen clima De humor ¿Se dio de casualidad O lo tenías pensado? ¿Cómo fue? Muchas veces Las cosas en la vida Se dan de casualidad Y muchas veces Cuando llegan Esas casualidades Hay que estar atento A veces La casualidad pasó Y no la viste Y yo creo que Todo lo que fue Este cambio tecnológico De los últimos Diez años Lo vi Lo vi Y entendí que Los ex jugadores De fútbol Tenemos una ventaja Que tiene que ver Con que nosotros Durante mucho tiempo Jugamos con emociones De la gente Cuando yo subo Una foto Del año ochenta y ocho O ochenta y nueve Voy a buscar alguna tuya A ver si encuentro Alguna foto joven Cuando uno sube En blanco y negro Cuando uno sube Una foto De un partido Del año ochenta y nueve Noventa Le dispara Al que Quien quizás Estuvo en ese partido No en recuerdo Del partido Si no sabe Que se le dispara El recuerdo De con quien fue El recuerdo De si fue en colectivo Si comió en chorizo Si estuvo con el padre Si estuvo con el padre Lo llevó el tío Quizás fue el primer partido Que vio Y te vio a vos O me vio a mí Porque era alto No sabía Si era un buen jugador O un mal jugador Y le quedan esas cosas Entonces nosotros Jugamos con emociones Y yo entendí Que podía lograr empatía No solo con los hinchas De Racing Como fue en un comienzo Sino con todos los hinchas De fútbol argentino Que lo que me pasa hoy Es eso Siento el afecto No solo del hinchas De Racing Sino de hinchas De todos los equipos Muchas veces Lógicamente El hinchas independiente Me aclara Yo soy independiente Pero Y ahí me tira el elogio Pero bueno Pero te sentís cómodo Te sentís cómodo En esta faceta Y no pensaste Trabajar vinculado Al fútbol Desde otro costado O lo tenés pendiente Eso Tengo muchas ganas De hecho Lo tengo ya armado Y pensado De empezar a laburar Con los jugadores Que están cerca del retiro Porque cuando nosotros Hablamos Del jugador de fútbol Como un colectivo Estamos cometiendo Una injusticia Bueno no sé si una injusticia Estamos cerrando Le me parece Al comienzo del análisis Porque el jugador de fútbol No es el mismo De boca de River Que el 4 De San Parado De San Juan Para nosotros Muchas veces Los jugadores de fútbol Son los que más salen Por televisión Son los que más visibilidad Tienen Y quizás esos muchachos Para sus problemas O para afrontar El problema del retiro Tengan herramientas Ahora Te quiero ver Los muchachos Que terminan jugando No sé En las categorías Del ascenso Del fútbol Del interior Entonces tengo Muchas ganas De empezar a armar Aunque sea charlas Para ir con ellos Desde el lado De colega A colega Porque uno no deja Nunca de ser De jugar con el fútbol Y tengo muchas ganas De incursionar En eso Bueno Interesante Porque siempre decimos Es un costado Un poco descuidado Y da mucha pena Cuando a lo mejor Algún jugador De los consagrados Ni hablar Como decís vos De los tantos Entre comillas Anónimos Que obviamente A lo mejor A su club Le dieron mucho A una parcialidad O que tuvieron Muchos años Jugando en determinada Categoría Y que de golpe Bueno No tienen recursos Ni siquiera tienen A lo mejor Ese calorcito Que tanto tiempo Los acompañó En su carrera Sí Por eso La realidad Del retiro Del jugador De fútbol No es una Yo siempre digo Que hay tantas realidades O tantas formas De retirarse del fútbol Como jugadores hay Cada uno La sufre El jugador Cada uno La vive a su manera Cada uno El día después Del retiro Es totalmente distinto A otro Porque intervienen Muchas variables Que tienen que ver Con tu situación familiar Tu situación económica Tu salud Tu entorno Entonces Digo Hay un muchísimo Campo de acción Para laburar Y para darle Una mano A muchos muchachos Que están ahí En el final De su carrera Bien Bueno Acá estamos Con todos los compañeros Vamos a abrir el juego Yo te pregunto Simplemente Para entrar en la actualidad Y obviamente Por Racing ¿Cómo viste? ¿Cómo lo estás viendo? Recién veníamos hablando Decíamos acá Con los muchachos Que por el panorama Que estamos observando Todos en Copa Libertadores Tanto Boca River y Racing La verdad Que están tranquilamente Como para ilusionarse Con la posibilidad De llegar a las instancias Definitorias No se ve ningún otro Estos meses Y la verdad Que en ese sentido El tema de las lesiones Tener cuidado con eso En ese sentido Vamos bien Yo creo que Racing Puntualmente Está en un proceso Está en un proceso Que tiene que ver Con el aprender A jugar torneos Internacionales Porque torneos Internacionales No solo tienen Tienen una pequeña ventaja Quienes ya los vienen jugando Sino también Los dirigentes Hay partidos Que se juegan adentro Y hay partidos Que en parte Se juegan afuera Hay que saber Comerjarse con los árbitros O sea Ya terminó esa época Donde el dirigente Aquel Que se subía al micro Con los jugadores Era porque era Medio figuret Y no, no Hoy todos tienen Una función Muy profesional Y cada uno en su área Dedicándose a lo que Tiene que hacer El dirigente Que se encarga De las relaciones públicas No es más Intercambiar un banderín Interviene en otras cuestiones Entonces De ese lado A Racing Lo veo muy bien Desde ese punto Entonces Ilusionado Como siempre Uno tiene Tiene derecho A ilusionarse Por supuesto Sergio Hola Hugo Sergio Quiero saber Si Bueno Me acuerdo Por ahí me acuerdo De modo un poco difuso Que terminaste Tu carrera Roto Y que querías Seguir jugando Lesionado No me acuerdo Si estabas fracturado O tenías una lesión Ligamentaria Pero estabas complicado Y querías seguir jugando Y te ofrecías Para seguir jugando ¿Le recomendarías Eso a un pibe Hoy De veintipico Que pelea Por un lugar Cuando se hizo Mucho más competitivo Que antes? Mira Sergio Esto Esto que vos contás O lo que me estás consultando Tiene que ver Con el año 89 Copa Libertadores Y yo me rompo La base de la tibia Diez días antes De empezar la copa Ese es el contexto Yo ya tenía Yeso Y tenía fecha De operación Para limar La base de la tibia Esa es la lesión Vamos a la actividad A la actualidad De Racing En ese momento Racing volvía a jugar La Copa Libertadores Después de veinte años De veinte años Entonces Yo tengo veintitrés años Veintidós Veintitrés años Y en el arco Lo tengo al Pato Filión A un costado Lo tengo a Rubén Paz Mejor jugador De Sudamérica Está el Vasco Larticochea Campeón del Mundo también Está Colombati Walter Fernández El Mencho Destor Fabri con veinte años ¿Cómo me voy a perder eso? No me lo puedo perder eso Y mi decisión Que a la postre Terminó siendo equivocada Pero fue una jugada Y una decisión mía Fue jugar con el pie roto Fue jugar con el pie roto Porque yo dije No sé si la historia Me va a dar otra oportunidad Y era Salir campeón De la Copa Libertadores Con Racing Y quedar en la historia Quedar en el bronce O hipotecar la carrera Bueno, fue una decisión La vida trata de eso También muchas veces Que es tomar decisiones Esa salió mal Si yo la recomiendo No, no la recomiendo Ahora te diría Sergio, a ver Explícame el contexto Explícame en qué momento estás De tu carrera Qué ganarías Qué perderías Entonces sí Es una locura Lo que yo hice Sí, es una locura No se lo recomiendo A nadie Desde el punto de vista médico Pero a veces Hay que tener en cuenta Los contextos Y que la decisión Que vos estás tomando A veces Conscientemente Conscientemente Es la gloria O devoto No, es muy interesante Esto que decís Porque es lo que nos pasa En el día a día En todas las actividades Que hay que tomar decisiones Y que obviamente Uno no toma la misma A los 20 años Que a los 40 Ni en un momento Que en el otro Ahora vos dijiste Fue mía toda Absolutamente ¿Qué te decían Que te habían sugerido En ese momento El cuerpo técnico Que te decían Que no jugaras Y vos incluso Quisiste jugar ¿Cómo fue el tema ¿Cómo fue el tema ahí? No, esto Yo tuve una Una llamada del coco Porque el primer partido Copa Libertadores Que era en Perú Se jugó un martes Y yo estaba en mi casa Mirándolo por televisión En Cezado Ese partido se pierde Y recibo el llamado El miércoles Y viajé el jueves Y el viernes Jugué un partido de copa Digamos Desde el lado De vista del médico El médico No me querían infiltrar Porque a mí me tendrían Que dormir al pie Para jugar Y el médico Sufría infiltrándome Porque eran tres inyecciones Adentro del tobillo Entonces Era una locura A mí viejo Que quizás Nunca estuvo tan al tanto De la carrera Desde el consejo Porque no era alguien Que entendía demasiado De las cuestiones del fútbol Tampoco lo tuve Como un apoyo Desde ese lado Y no tenía representante Entonces La decisión era toda mía Por eso yo le digo Hoy en día No tengo ni rencor Con nadie Ni le echo la culpa A alguien ¿Por qué? Porque los jugadores De fútbol Muchas veces Somos especialistas En echar culpas A los ajenos Y no hacernos cargo De las propias Antonio Sí Hola Hugo Mi nombre es Antonio La Regina ¿Cómo estás? Vos sabés que Yo he tratado Y he conocido Muchísimos futbolistas Y todos tienen Un factor común Después del retiro Pasan por una etapa De cierta depresión Que se aíslan En cambio En vos Se ve en redes sociales Por tu perfil En redes sociales Es otro tu perfil O sea Hasta te burlás De vos mismo Sojo coso Divertido Vos La pregunta es Vos ya eras así En un vestuario Era la chispita Del vestuario Y la segunda sería ¿Tuviste que buscar Ayuda psicológica Para que te pase esto? No Si te tengo que decir Siempre era así No Sobre todo de joven No De joven Yo reciente nombré A varios jugadores Campeones del mundo Que tenían un vestuario Y uno tenía cierto respeto Y los chistes Los hacían los otros Las bromas Había que reírse De las bromas De Pato Firió Había que reírse A veces eran malas Pero había que reírse Bueno Después cuando Cuando vas creciendo Y ya empezás a ser El hombre grande En el vestuario Por ahí sí Pero De todas maneras Yo encontré En el humor Una forma De salvar Un poco Un montón de cosas Porque Si nosotros Los jugadores de fútbol Seguimos aferrados A los recuerdos Que los recuerdos Son hermosos Muchas veces La cancha ayer Era un partido Donde hiciste un gol A ver A mí muchas veces No me tocó Hacer el gol Pero bueno Digo Si uno queda Con esos recuerdos Tu relación Es de disfrute Está bárbaro Ahora Si esa relación Es de nostalgia O es de melancolía Estás al horno Estás a las pelotas Entonces Empieza a pasar por ahí Y yo entendí Que riéndome De mis propias desgracias De un pase frustrado A España O de De tener que laburar En una panadería Cuando no sabía Ni prender el horno De todas esas cosas Entendí en un momento Me tenía que empezar a reír Porque digo Yo me paré en un momento Me miro en el espejo Y digo Pará Yo jugué 15 años Al fútbol Racing Acá, acá, acá Y si hoy estoy haciendo Media luna A las 3 de la mañana Alguna culpa tuve Alguna culpa tuve Entonces desde el momento Que yo asumí mis culpas No me quedó otro camino Que reírme Entonces Pero lo hago genuinamente No es que lo sufro Yo usé la camiseta Número 10 La Lecoque Sportif En el mundial En el sudamericano El 85 Esa la usó Diego Después Y vos decís Esa misma la usó Diego Bueno No pudo ser Qué sé yo Y yo iba camino Al mundial del 90 Con muchas posibilidades Cuando me rompo No pudo ser Hermano ¿Qué va a ser? No sé No, no, no A veces la vida Te pone estas cosas En el medio Entonces de ese lado Yo tengo asumido todo Las culpas Y las cosas Que a veces uno enfrenta Y no esperaba Ahora ¿Me da motivo para reírme? Sí, sí hermano Sí, hay que reírse Porque cuando te quisiste acordar Terminás siendo un resentido Un renegado Un tipo enojado con la vida Un tipo que Que nos pasa esto a veces Que nosotros renegamos Contra el mismo fútbol Que a mí me pasó Cuando yo me retiré Cuando me retiré Yo no podía mirar fútbol No podía mirar fútbol de primera O no me acuerdo Cómo se llamaba en ese momento No podía mirarlo Era parte de un proceso interno Que tenía que superar Entonces Desde ese lado Una vez que me di cuenta de eso Me empecé a reír Me preguntaba por la ayuda terapéutica Hice un tiempo Hice un tiempo terapia Estudié un tiempo psicología también Pero Nunca me encontré cómodo Nunca me encontré cómodo Y empecé Yo sé que el autoanálisis no existe Pero empecé a mirar para adentro Realmente sinceramente Sin mentirme Porque si no No tiene valor Y empecé a sanar muchas cosas Que por ahí me podían haber jugado En contra Tiempo más adelante Hugo, la última Y agradeciéndote el tiempo Desde ya ¿Quién debe ser el 5 de la selección hoy? Depende de cómo juegue Querido Bueno Yo también Chapado la antigua A mí dame alguien que la recupere Está lindo los mediocampos Que van y vienen Van y vienen El fútbol mundial creo que apunta a eso ¿No? A que la mitad de cancha sea Territorio de paso Nada más Pero A ver Vos podés ir para adelante Con un mediocampo Que no tenga tanta marca Si tenés Defensores veloces Tenés defensores atentos Si tenés Un sistema de juego Donde los relevos Estén aceitados Si no tenés eso Tenés que poner un 5 de marca Un 5 que te hagan los relevos Un 5 que se meta Atrás Y arme el triángulo Con los dos Que no es paredes Por ejemplo Que no es paredes Paredes es un jugador Bárbaro Desde el cambio de frente Del dominio De la técnica Con la pelota No es paredes Ese jugador Digo Cuando vos tenés un jugador En el medio Que se tiene que estar fijando Que tener siempre Superioridad numérica De mitad para atrás Los espacios Los relevos Es el tipo que nació O que se formó Más desde la marca Que desde el juego Entonces El tema es Bueno ¿A qué quiero jugar? Y con qué jugadores Quiero jugar Bien Sergio Quería decir algo No, no, no Quería decir Proyectándome sobre eso ¿Cómo veía hoy el fútbol? Si podía comparar Si podías comparar Hugo El fútbol De ese equipo tuyo De Basile Del 88 89 Con este fútbol Que ves hoy En el que hay Mucho más atletas Por lo menos para mí Mucho más atletas Se corre mucho más Quiero saber Si vos ves lo mismo O qué ves del fútbol de hoy Bueno Son dos mundos Son dos siglos distintos Son dos fútbol distintos Cuando entramos En esa comparación Y a veces ¿Fue mejor o fue peor? No Yo creo que el fútbol De aquella época Era más lindo Era más lindo Que el de ahora Totalmente Pero no me cabe Ninguna duda Vos en cada equipo Tenías un 10 Del carajo Tenías un arquero Del carajo Marcadores Había jugadores Que técnicamente Eran excelentes Entonces los partidos Salían Generalmente Más lindos para ver Yo creo que cuando Ya el técnico Empieza a tener tiempo Ese miedo Que con tres partidos Lo rajan Y empiezan a cambiar Los dibujos tácticos Ya en mitad de cancha No está más el volante central Sino que son cuatro tipos Contra otros cuatro A ver De qué manera Te gana un pedacito Ahí empieza Ahí empieza a cambiar El fútbol Para mí El fútbol cambia Cuando el técnico Empieza a tener miedo De que lo eche Entonces Desde ese lado Hoy en un fútbol Que te presiona Porque es un súper negocio Súper profesionalizado Existe más El miedo a perder Que la ansiedad De que podía ganar Y en el miedo a perder Muchas veces vos Con jugadores Corredores No pasas agujeros Tenés el cero en tu arco Y se está priorizando eso Entonces Desde lo estético Dejame a mí Con el fútbol De los 80 A los 90 Hugo Gracias Un fuerte abrazo Y éxito Con el libro La Madrid El renacido Te mando un abrazo grande Gracias Gracias a ustedes Abrazo grande Chao Que estés muy bien Bueno Hugo la Madrid Aquel recordado volante Del Racing Club Que equipo aquel Que nombró Con el Pato Alarco Rubén Paz Colombatti La Tota Fabri Que era jovencito Había jugadores Primero Primero Claudio No sé si se me escucha bien Pues algo medio cortado Primero campeón De la Supercopa En el 88 Con el catalán Exactamente Y el gol de Fabri El gol de Fabri Es el que marca El título Contra River En cancha de River Ese te dolió Mi primera cobertura No, no, no No, mira Contra Racing Tengo tantas a favor Que una en contra Pero ese día Digamos que Ese día El gol de Fabri Y las atajadas De Filiol Lo mandaron a Racing A la final Por supuesto Quiero decir Mi primera cobertura En un partido internacional Fue ese Racing El año siguiente Que juega La Recopa Sudamericana Con Nacional de Montevideo Y creo que Pierde 1 a 0 En Montevideo Con un gol de Fonseca Si no me equivoco Y empata 0 a 0 La vuelta Y sale campeón nacional De la Recopa El día De la fractura De Ostolasa Fabri ¿No? Mirá Hay uno Usted será muy chico Pero bueno No, mirá Mirá Diego Fernández A ver Tomás Si podés ponerlo Dice Como hincha de Boca Tengo un buen recuerdo Del flaco Estaba hecho A nuestra medida Se me vienen duelos Con el uruguayo Ostolasa Que era Recio También rompió La Tota Fabri Por ejemplo En la Recopa Ese es el recuerdo Exactamente Bueno Héctor Villegas Dice que buena entrevista Me identifico Con lo que dice Un tipo Lo conozco mucho A Hugo En una época Éramos muy jóvenes Yo formaba parte De un grupete De gente De otra gente Conocida Que no vamos a nombrar Porque está acá Íbamos a jugar al bowling ¿Sí? Nos encontramos Una vez por semana Íbamos a jugar al bowling Y después Tomábamos algo Y comíamos algo Y ahí en ese grupo Estaba Este Huguito en la mano Te hago una pregunta En esos partidos De bowling ¿Ganaba el que tiraba Más palo O el que tiraba La bola más lindo? No Bueno No empecemos Ya esa discusión No tiempo No hay tiempo Para esa chicana Lo único que te voy a decir Es que jugábamos El bowling Que le gusta a la gente Mirando el arco contrario La nuestra Preguntale a Claudio Si se acuerda Mirá Claudio no te contó No te contó Quién ganaba Te contó Quiénes iban Exactamente Exactamente Voy a nombrar solamente A A uno más Gustavito de Rovanecian El piloto de automovilismo ¿Sí? Por no nombrar A Oa Sabatini A Fernando Haidt El hermano de Martín Este es un grupete De gente Mazuca Estaba Guillermo Mazuca Bueno Señores Nos estamos yendo casi Perdió 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 Coria El segundo set Fede Coria Perdió 7-5 Contra Ziner El segundo set Nadal Está dos set Arriba En su partido Acaba de comenzar El Peque Schwarzman Y hoy Esta noche A partir de las 22 Tenemos NBA El segundo partido final De la liga norteamericana Entre los Lakers Y Miami Heat Recordando que El equipo de LeBron James De Anthony Davis Ganó el primer partido Así que bueno ¿Qué más? ¿Algo en el final O nos vamos? Nos vamos No, nos vamos Nos vamos Buen fin de semana Gente Que la pasen lindo Disfruten los que puedan Del solcito Que está muy lindo Bueno A cuidarse Y nos reencontramos Por supuesto El próximo lunes Chao Chao Te una Te una Te una conmiembros Te una Te una Te una conmiembros Te una Te una Te una conmiembros Te una 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 Te una